Hola, buenos días. Soy Gia Fernández, responsable de Recursos Humanos de Factor Ideas for Change. Y bueno, quería en primer lugar agradecer a la UNAV la oportunidad que nos ha dado para darnos a conocer a través de este medio, bueno, que es un poco diferente en estos años de pandemia y demás. Y bueno, que aún así estamos muy agradecidos por poder estar aquí, aunque sea de manera virtual. Y nada, simplemente voy a presentaros un poquito lo que hacemos en Factor y cuál es nuestro equipo. Creo que podréis ver la pantalla. Bienvenidos y bienvenidas a Factor, a todos. Y nada, simplemente comentaros un poco el índice. Voy a hablaros de lo que es Factor, cuáles son nuestros valores, quiénes somos en nuestro equipo y cómo ha ido evolucionando este equipo a lo largo de los años de 2004, que fue cuando se fundó. Después un poco las últimas cifras para que se vea un poco el cambio que hemos tenido y después un poco nuestra relación con la UNAV. Sobre Factor, pues en Factor somos un grupo internacional que estamos especializados en ofrecer soluciones globales, innovadoras y sostenibles en áreas de cambio climático, sostenibilidad, trading e innovación, entre muchas otras que os iré contando un poquito más adelante. Nuestro principal valor son las personas. Es por ello que, bueno, tenemos seis oficinas en diferentes países y trabajamos con equipos multidisciplinares en los que las personas son polivalentes y se hacen también equipos de diferentes áreas, como podría ser pues huella de carbono, con adaptación, mitigación y demás. Trabajamos con clientes tanto privados como públicos y hemos desarrollado proyectos también con organizaciones sin ánimo de lucro. Como os comentaba, nuestros valores en primer lugar son el equipo. Apostamos, pues sin dudarlo, por las personas y desplegar sus habilidades al máximo, dándoles responsabilidades en función de su actitud y cómo desarrollan el trabajo y nos volcamos en poder retener el talento que tenemos en la organización. Por otro lado, la sostenibilidad también es otro de nuestros valores principales, ya que somos la primera empresa española que certifica la neutralidad de sus emisiones a nivel mundial a través de la norma PAS 2060 y también la norma ISO 14001, que nos certifica hace más de 10 años. Por otro lado, somos una empresa creativa que no paramos en esta creatividad, tanto en nuestra metodología, que es una fusión que se basa en innovación y en design thinking para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. Por otro lado, siempre estamos en busca de mejorar nuestra calidad y es por ello que trabajamos con una estructura operacional bajo la norma ISO 9001. Y por último, la responsabilidad también es otro de nuestros valores, puesto que apoyamos continuamente iniciativas sostenibles y somos firmantes del Global Compact. Como comentaba, Factor se formó en 2004 y desde entonces hemos participado en más de 2.100 proyectos con más de 700 clientes, como comentaba anteriormente, tanto privados como públicos. Hemos desarrollado estos proyectos en más de 45 países y 4 continentes y también hemos realizado transacciones comerciales en los mercados de carbono por un valor de 780 millones de euros. Nuestro equipo, como comentaba, está dividido en varios países. En España tenemos oficinas tanto en Bilbao como en Madrid. También tenemos en Italia, Portugal, Alemania, Ecuador y México. Para que os podáis hacer un poco la idea de lo que desarrollamos, en Factor CO2 ofrecemos soluciones específicas en temas de consultoría medioambiental. En Factor Trading, digamos que somos intermediarios en los mercados de carbono. En cuanto a Factor Sustain, ofrecemos estrategias integrales de innovación, sostenibilidad y economía circular, entre otras. En Factor Energy, estas soluciones estratégicas están más encaminadas a la transición energética y ir hacia un modelo más sostenible. En cuanto a Metroeconómica, ofrecemos un análisis más económico, como bien el nombre indica, y se ofrecen servicios para la toma de decisiones en áreas complejas de cambio climático. En cuanto a Meteoclim, somos especialistas en meteorología, climatología y cambio climático. Como comentaba, el equipo de Factor es multidisciplinar y muy internacional. Tanto es así que está formado por más de 12 nacionalidades. La presencia de las mujeres es muy importante en este equipo, ya que más del 78% de la plantilla está conformado por mujeres. Como comentaba, los proyectos internacionales en más de 45 países pueden destacar Bahamas, Egipto, Kazajistán, entre otros. Y las áreas en las que trabajamos son, por ejemplo, adaptación y mitigación al cambio climático, neutralidad climática, energía, economía circular, huella de carbono y demás. Desde que venimos prestando servicios, se han ido ampliando nuestros servicios un poco para dar soluciones a todos nuestros clientes. Para ver un poco la perspectiva del año pasado, Factor en cifras ha ido creciendo a lo largo de la historia, pero sí que es verdad que en los últimos años hemos tenido un crecimiento más notorio. En el área de trading crecimos un 17% y en consultoría en producción un 29%, mientras que en volumen de negocio esta cifra fue del 25%. Como comentaba, también los empleados han aumentado, dado los servicios que prestamos. Aunque pone 58% en la actualidad somos 65%, como comentaba el 78% somos mujeres. El año pasado adquirimos 340 nuevos proyectos con más de 40 nuevos clientes. También es reseñable mencionar que más de un millón de toneladas de CO2 fueron compensadas en 2020 y 23 millones y medio de toneladas de CO2 fueron negociadas. A lo largo de estos años, desde 2004, como he mencionado anteriormente, hemos estado en más de 45 países, 700 clientes, 2.100 proyectos y hemos llevado a cabo operaciones por 780 millones de euros en comercialización de mercados de carbono. Es una trayectoria que hemos ido aumentando a lo largo de los años y que nuestra idea es poder seguir creciendo y dando soluciones a nuestros clientes. Para que veáis también un poco la tendencia que ha tenido el aumento de las personas en Factor y su equipo desde que tenemos datos recogidos. En principio fueron en 2004 tres socios, en 2007 pasaron a ser nueve y fue creciendo hasta 2013 un poco con la recesión económica. Así que es verdad que la plantilla se redujo un poco, pero la tendencia ha sido creciente generalmente. Y como podéis apreciar en el gráfico, ha sido de 2020 a 2021 cuando hemos tenido un mayor aumento de plantilla. Me gustaría también hablar de nuestra relación con la UNAM, ya que, bueno, que pasó la UNAM, que es el director de Factor, es profesor en la universidad y, bueno, de ahí que mantenemos relación con ellos desde hace tiempo. También tanto es así que, bueno, dos de las exalumnas de la universidad forman hoy en día parte del equipo de Factor y estamos encantadas con ello. Y mencionar simplemente que, bueno, que somos un equipo creciente, que nos gusta mucho la innovación y el crecimiento y tanto es así que desde 2017 la plantilla ha aumentado un 29%. En la actualidad seguimos a la búsqueda de talento porque es algo que consideramos que no cesa nunca y, por ejemplo, ahora estamos en la búsqueda de perfiles de ciencias con conocimientos en SIG e inglés, por ejemplo, que para nosotros es algo muy importante ya que los proyectos se llevan a cabo en países de todo tipo y, bueno, es imprescindible una lengua común como puede ser el inglés. Y por mi parte esto es todo. Si tenéis alguna otra pregunta sobre Factor o cualquier otra cosa, pues podéis hacerla ahora o poneros en contacto conmigo a través del email. Muchas gracias por asistir a la presentación. Y esto sería todo. Muchas gracias Itiar, la verdad es que Factor es una empresa pionera en el medioambiente y es un placer colaborar con vosotros. De hecho, llevamos colaborando un montón de años. Como bien has contado, ha habido ya dos graduadas que empezaron como con prácticas, el programa de prácticas, luego hicieron una beca PIE, luego las habéis contratado, con lo cual es un lujo contar con empresas como Factor porque reclutáis mucho talento universitario. Bueno, entonces, bueno, me gustaría ver si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, algo que quieras saber. Por supuesto. Igual es momento de preguntas porque yo aprovecharía. Son alumnos interesados en la empresa como Factor y yo creo que puede ser momento para hacer alguna pregunta. Entonces, chicos, tenéis el chat habilitado. Si queréis pasar las preguntas por ahí, yo se lo hago saber a Itiar. No sé. Yo estaría muchas si fuera estudiante de Ciencias Ambientales, la verdad. Mientras el tiempo lo permita, aquí estamos. Eso es. La verdad es que llevamos unos días intensos con la Science Career Week. Así que... Hola, Itiar. Hola, María. Soy María Zarranz. Me ocupo de, igual que Cristina en Ciencias, yo me ocupo de prácticas y empleo en farmacia. Ah, vale. Perfecto, encantada. Igualmente. Y es que, bueno, fueron los alumnos de aquí de la facultad los que pidieron esta sesión vuestra de empleo público. Así que espero que se conecten. No, espera, que no estamos en la de empleo público, María. Esa es la siguiente. Esa es la una. Ah, perdona. Ah, perdona, perdona, que estáis con factor. Ah, perdona, perdona. Sí, 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 sí. Ahora vamos. Sí, 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 sí. Vale. Vale, tenemos una pregunta de Raquel Asensio que dice ¿Podrías explicar en lo que consisten los proyectos en sí? Vale. ¿Qué se harían ellos? Es un poco complejo. Ya te digo. Estos proyectos tan específicos, ¿verdad? Dependen mucho del área, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo en huella de carbono. Hay empresas que quieren reducir su huella de carbono y se hace un plan, digamos, de cómo pueden hacer esta reducción de huella de carbono pues de aquí a X años, un poco cuando el cliente lo necesite. También es verdad que los clientes son un poco los que nos dicen qué es lo que quieren y luego se establece un poco unas directrices de trabajo. Sería un poco así. Ya te digo que es un trato bastante personal y que las personas encaminan el servicio hacia donde ellos necesitan. Pero puede ser en muchísimas cosas. En adaptación al cambio climático pueden ser medidas para adaptarse. No tiene que ser necesariamente cambios, digamos, de cero a cien. O sea, es ir tomando medidas hacia un camino común que es las reducciones de carbono, un entorno más sostenible. Cada empresa, digamos, un poco en la medida de lo que puede. Luego, pues, empresas industriales también intentan reducir sus emisiones. Entonces, es un poco también en función de las posibilidades de cada empresa. Oye, ¿y estos proyectos son en Bilbao o en Madrid? ¿Dónde soléis ejecutar? Tenemos equipo en los dos sitios. Hay equipos que igual solo están en Bilbao, solo están en Madrid, o equipos que están divididos, Madrid, Ecuador, Bilbao. O sea, que ya te digo que los clientes son de todas partes pueden ser. Ecuador, comentabas, también. Eso es, tenemos equipo en Ecuador. Actualmente están teletrabajando, pero sí que tenemos una oficina en Ecuador. Y ahora están unas cuatro personas en Ecuador. Vale, interesante también, porque igual, pues, alguno podría valorar, ¿no? El viajar allí, no sé si en su momento lo podríamos... Sí, también es una de las cosas buenas. Bueno, hay gente que ha empezado en Bilbao, luego se ha ido a Madrid, o gente que igual de Madrid quiere venir a Bilbao, y existiendo, pues, la posibilidad. Muy bien. Que se puede... Muy bien, muchas gracias, Itier. No sé si hay alguna pregunta más por parte de los participantes a través del chat. Bueno, pues... Cualquier cosa, bueno, tenéis mi email si tenéis alguna pregunta. Sí, tenemos tu correo electrónico. Factor es una empresa que publica todas sus posiciones a través del portal de empleo de la universidad, con lo cual nuestros participantes podrán ver todas las ofertas en el portal. Y nada, y te agradezco muchísimo tu tiempo, es un placer contar con vosotros, darle recuerdos a Kepa y a todo el equipo, que os conocemos mucho, y gracias por vuestra participación, Itier, una vez más. A vosotras. Muchas gracias. Agur. Muy buenos días, soy Roberto Cabezas, director de Carrier Services de la Universidad de Navarra. Os doy la bienvenida a esta mesa de conversación. enmarcada dentro de la Science Career Week, la semana del empleo de todo el área biosanitaria de la Universidad de Navarra. Y cuando me comentaron que, bueno, presentar a nuestros invitados, a nuestras invitadas de hoy, pues hoy bendito, hoy porque tengo el placer de presentar a mujeres que van a formar parte de este panel de conversación, pensaba que lo más probable es que nuestra vida laboral y la vida de vosotros, alumnos, sea muchísimo más larga que la de nuestros padres, que la, que la, que por supuesto, lo que estaba pasando, esta dinámica que venía sucediendo, ¿no? Y además en un entorno muy poco predecible. Y el éxito laboral, pienso, que dependerá en gran medida de la empleabilidad que vosotros tengáis, ¿no? Es decir, que vuestros perfiles profesionales resulten muy atractivos para el mercado del trabajo y además que logréis conseguir que ese atractivo se mantenga en el tiempo. Porque vivimos tiempos, yo creo, muy inciertos, ¿no? En un mercado de trabajo que previsiblemente sufrirá también muchos cambios, cambios muy profundos. Entonces lo fundamental está en crear estos ecosistemas, yo llamo ecosistemas virtuosos, ¿no? Que nos permiten tejer vasos comunicantes entre nuestros estudiantes, nuestros graduados y conectarles con el mundo profesional, con los profesionales que están actualmente desarrollando diversas funciones en diversos sectores, ¿no? Empresas claves, ¿no? Para unir todos estos eslabones y colaborar en un entorno de confianza, diría yo. Y una de estas alternativas, una de estas grandes alternativas, por supuesto, es el empleo público de lo que vamos a hablar hoy y os voy a presentar a nuestros invitados, ¿no? María Luisa, Castaño, María Luisa, es licenciada en Químicas y trabaja en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Le damos la bienvenida a María Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Roberto. Ángela Fernández, es doctora en Ciencias Físicas y también trabaja en el Ministerio de Ciencia e Innovación y ha tenido la gentileza de hacer un hueco en su agenda, Ángela, y acompañarnos también hoy para esta mesa de conversación. Muchas gracias, Roberto, encantada de participar y además que me parece que estas iniciativas son muy provechosas. Si yo hubiera, cuando yo era alumna, hubiera tenido más de estas iniciativas, yo creo que me habían abierto los campos bastante más de lo que tuve en su momento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, Bárbara López, de Quintana, es ingeniera industrial y trabaja en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Bárbara, también, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y la mesa la va a moderar Isiar Pérez Baroja, que es subdirectora general de Relaciones con otras administraciones, a quien le doy la palabra sin más entretenimiento y le doy las gracias a las cuatro por haber compartido este tiempo con nosotros. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación. Bueno, pues como has comunicado, yo soy Isiar Pérez Baroja, trabajo en la Dirección General de la Función Pública, que somos la entidad que hemos organizado esta jornada. La Dirección General de la Función Pública depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública y tenemos un programa que estamos impulsando que se llama el Programa de Captación del Talento. Os cuento, muchos de vosotros estáis próximos a finalizar vuestra carrera universitaria o estáis planteando, todavía no la habéis terminado, pero estáis planteando por dónde queréis encauzar esa vida profesional y, bueno, pues desde la Dirección General de la Función Pública organizamos estas jornadas para daros a conocer todas las oportunidades que podéis encontrar dentro del empleo público. Yo, en primer lugar, quería agradecer también a las tres ponentas que ha presentado Roberto, pero sobre todo quería agradecer vuestra presencia, tanto la que está aquí en directo como la que va a estar en plan diferido, porque doy por hecho que ya tenéis ese interés por el empleo público y esperamos que, bueno, pues poder, bueno, pues que os genere un poco una chispa y podáis profundizar un poquito más sobre qué oportunidades tenéis en el empleo público. La Administración Pública muchas veces es una organización un poco desconocida, pero, bueno, pues es una organización que, como ha señalado Roberto, también dentro, como igual que el mercado de trabajo, también está abocada a profundos cambios. El empleo público, al final, la Administración Pública somos dos millones y medio de empleados públicos en la actualidad, pero generamos o ofertamos oportunidades de empleo público cada año. De hecho, en este último año la oferta de empleo público de 2021 ha sido la más numerosa de los últimos años con más de casi, casi 30.500 plazas y en las cuales se ha querido hacer un esfuerzo en las profesiones STEM. Me parece también importante, por eso, señalar o vamos a poner el énfasis en este tipo de perfiles profesionales porque, porque al fin y al cabo estamos en el foro que está llamado a ello y, bueno, pues simplemente deciros que había un incremento de oferta de empleo público en las profesiones en el ámbito STEM de más del 37% con un incremento del 62% de plazas de arquitectura, un 29% de plazas y más en carreras de ciencia, 26% en carreras de ingeniería, un 35% en el ámbito en el ámbito TIC o en el ámbito de estadística con un 119% y además también es algo también importante que queremos fomentar el talento femenino, de ahí que pues tengamos tres ponentes de un reconocido prestigio de un perfil profesional como ellas mismas os explicarán. Yo no quiero extenderme mucho en mi presentación porque sé que disponemos de poco tiempo y me parece que conocer la experiencia profesional y la diversidad de funciones, de tareas que se puede trabajar o que ofrece la administración esa diversidad os la van a exponer ellas pero sí que me gustaría comentaros que todas las oportunidades de empleo público las tenéis accesibles en una página web en el punto acceso general que se accede a través de la dirección de correo electrónico administración.gov.es y bueno hay un icono que se llama empleo público y ayudas donde podéis acceder a todas las convocatorias de empleo público incluso suscribiros a algunos servicios como recibir novedades de forma personalizada o suscribirte a determinadas ofertas de empleo público concretas en concreto es más también podéis bajaros esa aplicación en el teléfono móvil el empleo público yo siempre digo que es que tenéis las oportunidades de empleo público en la palma de la mano y ahí podéis acceder a toda esa información pero bueno yo creo que lo que es más importante es que escuchéis a nuestras ponentes porque el tiempo como he dicho es escaso y creo que va a ser muy enriquecedor para vosotras ver un poco su trayectoria profesional y entonces pues en primer lugar quería ceder la palabra a María Luisa Castaño que como ha señalado Roberto bueno pues es licenciada en químicas y trabaja actualmente en el Ministerio de Ciencia e Innovación María Luisa cuando quieras gracias y buenos días participantes en esta sesión en primer lugar quería dar las gracias gracias a la Universidad de Navarra y también a la Dirección General de Función Pública por esta oportunidad de trasladar mi experiencia personal soy consciente porque ocurre en mi entorno más cercano que la administración es una gran desconocida pero es cierto que la administración no solo es el lugar donde se dan oportunidades en igualdad de condiciones donde existe oportunidad de promoción de formación de movilidad temática estabilidad laboral con un sueldo y unas retribuciones atractivas y lo que es más importante un espacio de conciliación laboral como decía ICIAR soy química y funcionaria y nada de esto estaba en mis planes cuando yo tenía vuestra edad yo nací en Valencia y estudié química es casi contra todo pronóstico en mi entorno familiar no hay ningún químico no hay ningún funcionario y habitualmente lo que me ha marcado a lo largo de mi vida es que la toma de decisiones siempre he tenido en cuenta dos aspectos que me gusta más y que se me da bien hacer está así de simple si elegí temáticas de ciencias en el bachillerato en lugar de letras simplemente era porque me gustaba más razonar que aprenderme de memoria algo y se me daban bien la biología la química las matemáticas se me daban bien si decidí hacer una carrera de químicas bueno pues es porque en Valladolid que es donde estudié era la carrera junto con ingeniería y creo que ninguna otra que podía elegir bueno pues elegí química sin saber muy bien que podía haber elegido ingeniería con esto quiero decir que la decisión del grado o el máster que hagáis no es determinante de vuestro desarrollo profesional lo que determina vuestro desarrollo profesional son las decisiones que vais tomando a lo largo de vuestra vida uno puede ser teólogo y acabar en la fienda pública diseñando presupuesto así de simple lo que sí que es importante es que en las decisiones que toméis siempre tengáis presente lo que os gusta hacer y que se os vea bien esa ha sido mi máxima yo estoy casada tengo dos hijos más o menos de la edad de los que me estáis escuchando y es mi enseñanza previa y digo esto porque nada de lo que soy sería sin que ellos hubieran acompañado todas mis decisiones segunda lección que aprendí y que me gustaría transmitiros es que os rodeéis de personas que os ayuden a sumar y evitéis todas las personas que os restan que os dividen siempre es muy importante tener un entorno favorable ¿por qué acabé yo en la administración pública? pues cuando estudias una carrera de ciencias y particularmente clínicas lo más interesante es trabajar en un laboratorio y tuve la oportunidad con una venta de trabajar en un laboratorio de garantía de calidad en una industria pero me di cuenta que esa tarea era relativamente repetitiva un laboratorio industrial lo que hace es controlar un proceso o un producto y valorar su calidad y yo era bastante más inquieta que todo de suipense pues lo mío debe ser la investigación y con las mismas opté a una beca otra beca de investigación que me trajo al tema lugar en el que estoy ahora pero no en el que he desarrollado mi carrera profesional luego mi primer aterrizaje en la administración pública fue de la mano de la investigación y no como funcionaria sino con un contrato contrato a proyecto y descubriendo el valor de la investigación para en el mundo energético que es en el que yo trabajaba pero es cierto que a lo largo de esa tarea en la que tenía pues un desarrollo profesional importante surge la oportunidad de preparar una oposición y de ser funcionaria lo hice hice la oposición mientras estaba trabajando había otras personas en las mismas circunstancias que yo preparamos la oposición conjuntamente el temario nos lo repartimos hicimos temas específicos el estudio por supuesto era una tarea personal y que requiere un esfuerzo pero no no soy o sea no tengo en mi cabeza que el esfuerzo de preparar la oposición fuera mucho mayor que el de preparar cualquier curso o asignatura de ciencias para mí fue una etapa adicional de hecho cuando yo empecé a ser funcional ella tenía mi familia tenía mis hijos y y y la oposición de esa manera lo que sí que descubrí una vez que que opté al campo de ser funcionaria es que se abrían múltiples posibilidades yo podía con la oposición que hice permanecer en el centro donde hice mis oposiciones de funcionaria pero también tenía la oportunidad de saltar a otros lugares compatibles con el cuerpo al que yo había optado y ese fue el caso yo después de muchos años de trabajar en investigación de tener un proyecto o dos con equipo financiación nacional financiación internacional etcétera pensé y que será estar al otro lado de la investigación es decir ¿qué harán los que financian la investigación los que diseñan la estrategia nacional ¿qué harán en el ministerio? y me fui y me fui al ministerio y ahí descubrí otra cara de la investigación ya no como realizar proyectos sino evaluar proyectos diseñar instrumentos financiarlos ejecutar un presupuesto para la ayuda de la I más B y en ese proceso lo que me dio el ministerio fue la oportunidad de pasar de ser a ser subdirectora junta después subdirectora directora general de innovación y competitividad bueno un recorrido prácticamente completo donde las oportunidades se presentaban y uno las asume ¿no? porque todo este recorrido que yo os he contado pues tenía una parte de formación continua dentro de la administración pero ya no tuve que optar a más oposiciones simplemente era progresar a lo largo de esa etapa cuando esa etapa se termina vuelvo al FIEMAD al lugar en el que estoy y y volví al FIEMAD para dirigir el departamento de energía yo tenía conocimientos y expertise en energía había sido investigadora había gestionado en el ministerio lo que os he contado y volví a dirigir al departamento de energía que en ese momento pues tenía aproximadamente 300 personas un presupuesto medio de unos 20 millones de euros al año en plena transición energética que esto sonará porque están las noticias aunque solo sea por la factura de la luz y desde esa posición saltea la comunidad autónoma de hecho mi último puesto ha sido directora general de investigación y de innovación en la comunidad autónoma de Madrid donde tuve la oportunidad de aplicar todos los conocimientos que yo había adquirido en la administración del estado pues en una ración y de nuevo cuando esa etapa se termina vuelvo al FIEMAD y ahora soy asesora del director os puedo contar que la administración he cambiado 15 veces de despacho y 8 de trabajo con la oposición que me permitió entrar a lo largo de estos años he hecho muchos cursos que la administración me ha puesto por delante y en ese aprendizaje continuo y una movilidad prácticamente permanente he hecho cosas muy diversas desde desde ser nuestro equipo fue el primero en el mundo que descubrió un fallo en componentes de centrales nucleares y esto puede parecer muy estrambótico pero fue así y luego vinieron los franceses y los americanos descubriendo esas pequeñas quisuras que aparecían en los componentes hasta he sido representante de España en la Unión Europea en el diseño de instrumentos de colaboración público-privada o no sé financiado por valor de ocho mi equipo por valor de ochocientos millones de investigación e innovación en España o sea que fijaros desde una persona que decide hacer químicas en Valencia y a lo mejor alguno no sabe ni dónde está el recorrido a lo largo de estos años si algo me ha dado la administración personalmente son oportunidades y muchas tareas gratificantes algunas me han costado más otras me han costado menos otros deseos se han hecho esperar más otros han llegado por delante cuando menos lo esperaba lo que tengo para la administración es agradecimiento y lo que os puedo transmitir es que la administración pública necesita vuestro talento yo creo que la imagen que tiene la sociedad del funcionario barra funcionaria es el funcionario de Fortes este que no que leía el periódico en el despacho nada más la historia de la realidad y ya de una funcionaria mujer pues esa mujer amargada detrás de una ventanilla que pone sellos y que manda volver al día siguiente lo que os puedo asegurar es que hago casi una apuesta con vosotros decidme una noticia que hayáis leído en el periódico y estoy segura que hay un equipo de funcionarios trabajando detrás de ella bien legislando bien dando un marco normativo o bien estudiando en la materia creo que la función pública es una un ámbito de desarrollo profesional totalmente completo muy completo desde todos los puntos de vista desde el punto de vista de movilidad formación oportunidades de sueldo por supuesto igualdad de oportunidades conciliación y yo os animo a que penséis en la función pública como el lugar donde desarrollaros profesionalmente yo creo que INTIAR puede colocar o ha colocado ya la web donde podéis buscar las miles de oportunidades seguro que hoy no se os ocurren preguntas y si es así pues estaremos encantados de contestarlas pero lo que sí que estamos dispuestos a través de vuestros coordinadores en la universidad es a responder cualquier duda a medida que pase el tiempo porque eso ocurrirá cuanto más cerca estéis de vuestro de abandonar la universidad si algo una de las actividades más gratificantes que yo he hecho de administración precisamente es esta es contar mi experiencia laboral y yo espero que con este discurso de más o menos 10 minutos alguien haya pensado bueno pues si esta mujer ha llegado aquí donde está pues a lo mejor yo puedo hacer lo mismo y lo que sí que os puedo asegurar es que se puede las plazas de la administración no están dadas no hay enchufes algunos de los cuerpos no se cubren con candidatos suficientes y lo que oferta la la administración pública es una plataforma de oportunidades a partir de ahí cada uno ya desarrolla su vida profesional como decide y como quiere pero esas oportunidades existen yo aquí lo voy a dejar y fiar porque bueno quiero dar la oportunidad a Bárbara y Ángela y sobre todo a responder a la pregunta si las hay yo creo que vamos bien de tiempo pero aquí lo voy a dejar aquí muchísimas gracias María Luisa bueno es que aparte has sido adornando toda tu exposición con alguno de los evidentemente de las cuestiones que siempre queremos poner el énfasis sobre las condiciones del empleo público y sobre y sobre y sobre la superación de un proceso selectivo que como he dicho precisamente porque no quería alargar mi exposición agradezco mucho que por lo menos lo hayas incorporado tú a tu relato y así se haya bueno pues se haya compartido con nuestros con nuestros escuchantes entonces yo ahora voy a ceder la palabra a Ángela Fernández Curto que es doctora en ciencias físicas y trabaja actualmente actualmente en el Ministerio de Ciencia e Innovación para que también nos relate cuál es su experiencia personal y profesional en la administración pública muchísimas gracias Ángela muchas gracias ICIAR y bueno en primer lugar también agradecer a la universidad y a Función Pública la invitación y darle enhorabuena por estas iniciativas que me parecen muy fructíferas para todos entonces hay mucho paralelismo entre lo que ha contado María Luisa y lo que puedo contar yo pero para empezar algo diferente es que yo nunca quise ser funcionaria porque vengo de una familia de funcionarios fijaos lo que son las cosas mis padres son maestros mi abuela era maestra mi abuela era funcionaria de correos y yo no sé por qué a lo mejor de estos rechazos que tienes cuando eres adolescente dices yo no quiero ser funcionaria pero mira aquí estoy y estoy encantada ¿qué me llevó a estudiar primero algo de ciencias? pues como también ha comentado María Luisa yo siempre he pensado que si me tengo que dedicar ocho horas de mi tiempo un día a algo ese tiempo para mí tiene que ser al menos agradable no tengo que estar penando por lo que estoy haciendo sino todo lo contrario y entonces eso es una de las máximas que ha llevado siempre mi carrera y mis gustos es decir que me gusta y también como decía ella que soy capaz de hacer entonces a mí siempre la naturaleza me ha encantado y siempre me he tirado más hacia las ciencias que hacia las letras cosa que no quita que también luego a medida que ha ido pasando pasando la vida pues le vas cogiendo mucho interés en la cultura en las humanidades etcétera pero al final me fui por físicas porque yo creo que para mí era lo fundamental que te explica el universo explica todo y estudié físicas en Salamanca de ahí cuando acabé la carrera pues efectivamente en las ciudades pequeñas es complicado encontrar puestos de trabajo porque no suele haber industria es una pena estar en la universidad por ejemplo en el caso de Salamanca pero no es fácil encontrar encontrar salidas así que también pensé que lo que me podía atraer era temas de investigación y en este momento pues fue cuando dije pues temas de investigación lo que es en España toda la IMAX de Masí está fundamentalmente en la administración pública así que empecé a buscar laboratorios en los que yo pudiera desarrollar esta carrera profesional así que vine a Madrid al mismo sitio donde estaba María Luisa Castaño que es el FIEMAR porque allí conseguí una beca y así empecé a introducirme en la administración pública casi sin querer porque era nunca algo que sí que os quiero transmitir es que yo me he arrepentido mucho de estas cosas decir yo no quiero ser funcionario yo no quiero hacer no al revés y así muy importante que uno tenga siempre apertura de miras y que no cierres nunca esto puede ser cuestiones de adolescencia pero es verdad que es mejor no cerrarse nunca las oportunidades que te puedan ofrecer por prejuicios que a lo mejor tienes y que no son para nada realidad también lo ha comentado María Luisa cuál es lo que uno piensa que es la administración pública lo que es un funcionario lo que puede hacer es que generalmente tenemos unos prejuicios que no se corresponden con la con la realidad y el tema de qué te puede ofrecer la administración pública y qué puedes tú ofrecer en el tema público te ofrece una apertura que para nada yo me imaginaba cuando me metí en el sistema entonces a raíz de meterme en el laboratorio pues también hice la tesis en fusión nuclear una tesis que además me dirigieron desde la universidad pública de Navarra así que yo a Navarra le tengo mucho cariño y acabé haciendo cosas de investigación en fusión nuclear fijaos y un buen día alguien me dijo ¿por qué no? haces como ha contado María Luisa la visión de la investigación desde el punto de vista de la gestión otra vez uno dice uy seré yo capaz porque llevo toda mi vida centrada en los electrones centrada en los protones en cómo se mueve un plasma qué sé yo de cómo se gestiona la investigación pues otra vez me ofrecieron unas posibilidades y me ofrecieron una visión que ahora mismo agradezco mucho porque de repente uno se mete en su campo sobre todo en la investigación y sabe mucho de su campo y se queda fuera otro montón de cosas así que me ofrecieron el gestionar y el ver las infraestructuras científicas que hay en España me pareció muy muy atractivo además otra cosa muy importante que también me parece es ver el grupo de personas con las que trabajas cuáles son tus posibilidades qué puedes hacer tú qué puedes aportar a un grupo eso también es es fundamental así que me lié la manta a la cabeza y dije pues vamos a ver cómo se hace la gestión de la ciencia afortunadamente pues además en ese momento se estaba creando el Ministerio de Ciencia e Innovación y el grupo que se había creado fue interesantísimo siempre he estado muy bien arropada también hay muchísimas posibilidades de formación es decir yo venía de saber mucho de física pero no tenía ni idea por ejemplo de lo que es un balance los presupuestos generales del Estado yo los veía pero no lo sabía interpretar todas estas cosas que son muy interesantes también las tuve que aprender y afortunadamente también te ayudan a aprenderlas algo que también se ha comentado aquí es decir tienes una posibilidad muy amplia de conseguir formación específica para los puestos a los que quieres optar por ejemplo hay un instituto también para que os suene que es el INAP que ofrece siempre formación a los funcionarios y también de cómo ascender en estas carreras a través de las oposiciones etcétera que ayuda muchísimo así que llevo aquí en el Ministerio ya pues 10 años porque va pasando va pasando el tiempo y como dice María Luisa al final no solo te centras en lo que tú estás haciendo que en mi caso son las infraestructuras científicas sino que tienes posibilidades de internarte un poquito en el tema de la innovación interaccionarlo con otros grupos en temas europeos porque al final también pues he sido representante española en infraestructuras europeas te abre muchísimo muchísimo el mundo también vosotros que sois más del tema sanitario farmacéutico pues por ejemplo dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación está el Instituto Carlos III que también si indagáis en temas del Ministerio de Sanidad pues seguramente también ahí podéis encontrar qué perfiles se buscan para carreras y grados de los que vosotros estáis estudiando así que lo más importante es como ha dicho María Luisa y también ahora comenta Vicía que buceéis un poco en las posibilidades que se ofrecen porque es verdad que desde fuera no parece que profesionales muy específicos o con carreras muy técnicas puedan acceder a puestos interesantes vamos a llamarlo así y la verdad es que para mí toda mi carrera profesional que ha sido la Administración Pública de momento y espero que todavía me queden bastantes años más para aprender y seguir ofreciendo mis capacidades ha sido muy satisfactoria y he tenido la suerte también de trabajar con compañeros que te han sorprendido también del talento del talento que se recoge y de lo que puedes aprender de ellos así que no me extiendo más y espero vuestras preguntas así que damos paso a la siguiente ponente que es Bárbara si decía le parece bien Sí, sí muchísimas gracias simplemente te voy a recoger el guante porque como nos ha comentado antes Roberto existen varios de nuestros oyentes que están en diferido simplemente aunque he dejado escrito en el chat la página web la voy a repetir que todas las oportunidades de empleo público están en la página web administración.gob.es que habría que pulsar la pestaña de empleo público donde se puede acceder a todas las oportunidades de empleo público en todas las administraciones públicas pero bueno en concreto en la administración general del estado incluso suscribirse en función de una serie de preferencias de titulación cuerpo si es personal funcionario laboral o del tipo de titulación y también además se edita semanalmente un boletín con todas las novedades con nuevas convocatorias de oferta de empleo público y en esta página web te incluso te da la posibilidad de suscribirte para recibir este este boletín de información estadística información que además como he dicho está en una aplicación móvil que se llama empleo público pero bueno simplemente para recoger el guante para aquellos que no nos estén viendo en directo porque están en clase y nada pues agradecer tu intervención Ángela y bueno pues ceder la palabra a Bárbara López Quintana que es ingeniera industrial y que trabaja actualmente en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Función Pública muchísimas gracias Bárbara ¿estás conectada? ¿no está conectada Bárbara? veo su imagen congelada a ver si tiene algún problema de conexión pues yo creo que si os parece bien a ver Bárbara ¿estás una excusa? ¿ha salido Bárbara? que no ha salido y seguro que está intentando volver a entrar sí espero que alguien le dé acceso voy a llamarla de todas maneras estas son las cosas las cosas del directo decías ¿no? totalmente las cosas del directo no solo ocurre en los medios de comunicación estamos teniendo una sesión estupenda yo creo que a lo mejor podemos hacer una especie de resumen o no sé lo que vosotros queráis si se cierren yo os iba a proponer que mientras que se conecta Bárbara si alguien tiene alguna pregunta que podamos que podemos bueno pues contestando sí un poco es lo que iba a proponer yo que si hubiera alguna pregunta específica pues alguna anécdota que queráis saber Bárbara me dice que justo cuando le estábamos dando entrada se ha desconectado que lo va a intentar con el móvil así que por favor estén atentos para darle entrada al chat hay una pregunta bueno una pregunta hay una persona que comenta que quería hacer una pregunta en el chat pero no no ha puesto cuál es pues que la que la Gabor por escrito o que si es valiente que nos la haga también aquí en persona ya está Bárbara ya está Bárbara ya está Bárbara fenomenal bueno pues mientras esta esta persona interesada le damos la oportunidad que escriba en el chat pues te demos la palabra a Bárbara y bienvenida a nuevo que te habíamos perdido muchas gracias Itia perdonad porque justamente es la ley de Murphy bueno muchas gracias buenos días a todos los participantes y muchas gracias a Función Pública y a la Universidad de Navarra por invitarme a estar hoy aquí yo soy ingeniera industrial de la rama metalúrgica y cuando acabé la carrera realmente a mí lo que me hubiera gustado es entrar a trabajar en planta en una feria o sea en una fundición en una planta en un taller de mecanizado de piezas pero en aquella época había muy poco empleo en mi sector y además también en general en ingeniería éramos muchos ingenieros buscando buscando trabajo y entonces lo que me hizo a mí decidirme a presentarme a unas oposiciones fue en concreto un proceso de selección de dragados que ofrecían bastantes plazas pero no una barbaridad y nos convocaron a todos los aspirantes en la escuela de caminos de la Universidad Politécnica de Madrid que es muy grande y la llenamos entonces yo dije bueno yo me veo capacitada para competir con toda esta gente en un proceso como una oposición donde el temario está acotado y además los criterios de evaluación son claros transparentes entonces fui a la asociación de alumnos de mi escuela para enterarme qué oposiciones podían ser más interesantes para un perfil de ingeniería industrial y me dijeron que estaban a punto de salir estaban a punto de convocarse unas oposiciones para ser examinador de patentes y que estaban abiertas a todos los todas las situaciones no solamente ingeniería sino también a farmacia químicas físicas biología entonces me estuve enterando un poco en qué consistía eso de ser un examinador de patentes que era una patente y me pareció muy atractivo en la misma asociación de alumnos me recomendaron una academia me preparé como antes ha dicho María Luisa no lo recuerdo la verdad es que tuve suerte convocaron rápido aprobé a la primera pero no lo recuerdo como una época ni especialmente horrible ni nada simplemente pues bueno pues te tenías que preparar con intensidad y luego bueno tuve la suerte de aprobar a la primera y entré a trabajar en la oficina española de patentes y marcas estuve allí durante 10 años y fueron unos años buenísimos porque me encantaba el trabajo desde el punto de vista técnico y además me permitía compatibilizar con en aquella época yo daba clases en las escuelas industriales me permitía compatibilizar con mi actividad docente y además también me ofreció la posibilidad de realizar muchas actividades a nivel internacional yo trabajaba en grupos de trabajo en la oficina mundial de propiedad intelectual con sede en Ginebra en la oficina europea de patentes que tiene sedes en Berlín en Múnich en La Haya también realizábamos muchas actividades de intercambio con oficinas de Hispanoamérica yo estuve muchas veces en México dando seminarios de formación bueno fue un periodo muy interesante y con y muy atractivo también desde el punto de vista personal porque había un ambiente de trabajo buenísimo pero al cabo de los nueve años yo desde un punto de vista personal me planteé que quería cambiar y cuando empecé a mirar ofertas de puestos en otros ministerios también en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid porque como ha dicho antes María Luisa es posible en muchos puestos no en todos pero muchos puestos cambiar de administración pues me di cuenta que yo tenía un perfil muy específico porque claro era una ingeniería industrial especialista en patentes entonces me planteé por qué no me formaba yo era especialista en una política especial para fomentar la innovación que son las patentes porque no adquiría una visión global de otras políticas que a través de mi labor docente en patentes pues había ido conociendo porque no adquiría una visión global de todas esas políticas para fomentar la ciencia la tecnología la innovación entonces me recomendaron un máster en Inglaterra que era muy bueno y me fui al departamento de recursos humanos de la oficina de patentes y no nos fue fácil pero conseguimos encadenar distintos tipos de permisos para que yo sin pedirme una excedencia me pudiera ir un año a estudiar a Inglaterra el máster que yo quería a la vuelta solicito un puesto en el ministerio de innovación en la administración te mueves de un puesto a otro pues igual que fuera realmente por contactos y un currículum interesante entonces yo ya que tenía un currículum no tan específico para patentes pues solicité un puesto en el ministerio de ciencia e innovación me lo dieron y me fui al ministerio de ciencia e innovación entonces fue un cambio muy importante porque pasé de un trabajo eminentemente técnico muy relacionado con lo que yo había estudiado a un puesto más de gestión que ha dicho como las experiencias que han contado antes María Luisa y Ángela y bueno pues yo estuve en el ministerio de ciencia e innovación siete años y fue una experiencia súper interesante estuve en distintos puestos fui cuatro cinco años su directora de relaciones con las comunidades autónomas porque el gobierno de España desarrolla sus políticas en investigación e innovación pero también las comunidades autónomas y es necesario coordinarlas y entonces estuve trabajando muy estrechamente durante todos esos años con las regiones muy interesante también trabajé muchísimo pero muy gratificante y además eso me permitió o sea entré en un momento en el cual las regiones estaban por un tema de requisitos de la Unión Europea estaban desarrollando tenía que desarrollar unos modelos estratégicos bastante diferentes a los que se habían venido desarrollando anteriormente y entonces estuve muy en contacto con el desarrollo de políticas que yo había que era mi interés principal cuando estudié el máster en Inglaterra con lo cual ya os digo fue un periodo súper interesante y además eso me llevó a otro interés adicional al estar muy en contacto con el desarrollo de las políticas me di cuenta de lo importante que es la evaluación de esas políticas porque muchas veces las desarrollamos las implementamos pero luego no nos paramos a ver realmente qué ha funcionado qué no y por qué sí han funcionado o por qué no entonces de nuevo como yo al haber estudiado el máster anterior me di cuenta de que a mí lo que me gustaba en esta vida lo que me entretenía en esta vida es aprender y entonces y además me di cuenta que la evaluación era un ámbito súper complejo la evaluación de políticas públicas entonces de nuevo busqué un máster en la Universidad Complutense de Madrid y de nuevo en el ministerio me facilitaron el poder cursar ese máster el poder asistir a determinadas clases etcétera etcétera llegó un momento en el cual debido a una reestructuración ministerial su dirección desaparece y de nuevo me tengo que plantear qué hacer con mi trayectoria profesional como os digo primero había sido una fase eminentemente técnica que me había gustado mucho había pasado a la gestión había aprendido muchísimo había cogido una visión global de cómo funciona un ministerio y de cómo se desarrollan las políticas pero ahora lo que yo estaba interesada era en la evaluación de esas políticas entonces me ofrecieron en un instituto de investigación del ministerio de Hacienda donde estoy ahora en el instituto de estudios fiscales que se dedica a investigar sobre política fiscal y prioritaria estaban buscando a alguien que supiera de fondos europeos y de evaluación de políticas públicas entonces me ofrecieron un puesto y me vine aquí entonces desde 2017 llevo cuatro años haciendo evaluación de políticas públicas he vuelto a un trabajo eminentemente técnico después de un trabajo de gestión y la verdad es que estoy encantada me sigo formando en el tema porque hay muchas técnicas que se utilizan que son muy bueno muy complejas tampoco pero que requieren una formación que yo no tenía en econometría en estadística y demás este trabajo me da la oportunidad de seguirme formando y es muy interesante acabamos de terminar una evaluación de un programa que iba dirigido da ayudas a los ayuntamientos para regenerar barrios desfavorecidos y hemos evaluado qué impacto ha tenido en igualdad entre hombres y mujeres y ahora por ejemplo vamos a empezar una evaluación de las infraestructuras científicas que lleva Ángela para ver cuál es su impacto en la innovación cuál es el impacto que están teniendo esas infraestructuras que se llevan financiando mucho tiempo por parte del Estado y de las comunidades autónomas y qué impacto están teniendo en la innovación en el desarrollo de nuevos productos y procesos y bueno pues en resumen lo que la administración a mí me ha ofrecido es la posibilidad de reorientarme profesionalmente de una manera fácil porque bueno normalmente vosotros en vuestro trabajo es muy en las carreras estén es muy común empezar en un trabajo técnico y evolucionar hacia gestión que no sé si es bueno o es malo pero normalmente es lo que ocurre pero ya volver a un trabajo técnico no es tan fácil pues yo cuando he querido volver a un trabajo técnico la administración me lo ha permitido o sea me ha permitido reorientarme profesionalmente y además también me ha permitido formarme y como han dicho como les ocurre a María Luisa y Ángela yo también estoy encantada de haber entrado en la función pública no me arrepiento de nada y precisamente el mismo día en el que aprobaba la última el último examen de mi oposición uy creo que tenemos que terminar ya bueno estoy encantada y muchísimas gracias a todos puedes continuar un poco yo creo que teníamos bueno la organización Roberto nos han dicho que entre menos cuarto y un punto está revisando alguna pregunta o sea como te has quedado casi a punto nada iba a decir que no me arrepentía de nada que justamente además como ocurren estas cosas el día en que yo recogía la última nota hay una serie de exámenes bueno cada oposición es distinta pero normalmente hay una serie de exámenes el día en que recogía la última nota del último examen con lo cual había aprobado esa tarde me llamaron de Repsol que después de un proceso de selección que había durado tanto como las oposiciones porque fue larguísimo me ofrecieron un puesto que era muy interesante la verdad es que era un puesto interesante entonces fue fueron un par de días difíciles diciendo a ver qué hago porque por un lado ya todo el esfuerzo de la oposición tirarlo pero por otro es que este trabajo que me están ofreciendo es muy interesante al final decidí optar por continuar y no me arrepiento para nada pero para nada pues nada muchísimas gracias pues mira precisamente voy a a contestar un par de preguntas que nos han llegado al chat que era sobre todo nos han preguntado si todo el trabajo es en Madrid y un poco cómo es el día a día de la administración yo creo que que bueno respecto a si todo es en Madrid bueno pues la administración general del estado pues el proceso está en Madrid pero la administración del estado está en todo el territorio nacional es decir hay oportunidades de empleo público pues en cualquier en cualquier parte de España incluso iría más allá también en el exterior en las embajadas en las oficinas consulares o incluso la administración de la Unión Europea también hay oportunidades de empleo público para los funcionarios la administración general del estado y respecto cuál es el día a día pues hombre yo creo que los ámbitos sectoriales hoy estábamos en un ambiente en un ámbito muy 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 STEM pero pero es verdad que yo también muchas veces comento que no hay más que ver los nombres de los distintos ministerios industria ciencia igualdad sanidad economía hacienda o cultura para hacerte una idea cuáles son los distintos ámbitos sectoriales en los que se puede trabajar en la administración bien con un carácter mucho más técnico o bien desde un punto de vista más gerencial como habéis tenido ocasión de exponer pues ámbitos en los que uno lleva más desde la gestión de los recursos humanos gestión de recursos económicos presupuestarios la contratación de un ministerio a la gestión concreta de una política pública eso sería un poco el día a día de la administración yo yo en mi caso no soy STEM pero tengo una formación jurídica y y mi trabajo pues es más de despacho de elaboración de informes y de y de gestión de recursos humanos también alguien le había preguntado cómo se accede a la administración la administración se accede principalmente a través de la superación de un proceso selectivo que se suele que es lo que se conoce como oposición hay algunos cuerpos que tienen un concurso de oposición pero en general tanto para el personal funcionario como laboral se accede mediante una oposición que es un proceso selectivo que consiste en la realización de varias pruebas que son eliminatorias entre sí y que bueno pues cada una va valorando como un perfil va valorando una serie de aptitudes o unas competencias profesionales distintas sí que indicaros que tradicionalmente o bueno pues y sobre todo más en la actualidad se está acusando el empleo público de las oposiciones de ser excesivamente memorísticas este proyecto de captación del talento forma parte también de un proyecto mucho más amplio que se está desarrollando en la Secretaría de Estado de Función Pública de Repensar la Selección y en este proceso de Repensar la Selección bueno pues también se está se quiere llevar a cabo una modificación de esos procesos de esos procesos selectivos para que tengan menos carácter memorístico y pongan el énfasis también pues en una serie de competencias o una serie de habilidades que estén más más que resulte bueno pues que no exista esa diferencia que estén más alineadas con las con el currículum o con la formación que actualmente se imparten las universidades no sé si tenemos alguna otra alguna otra pregunta en el chat disculpadme que voy poniendo el dedo pero es que me tengo que conectar a través de a través de a través del teléfono y tengo que verlo a ver nos preguntan los alumnos cuáles son los nombres de las oposiciones que habéis la que hemos participado en la que habéis participado en la oposición bueno simplemente decir que cuando uno accede a la administración pública supera un proceso selectivo la oposición para el ingreso en un cuerpo entonces bueno pues María Luisa Castaño es técnico superior especialista de organismos autónomos Bárbara tú ingresaste en el cuerpo de yo en el cuerpo de organismos autónomos del ministerio de industria lo vamos las oposiciones de la oficina española de patentes y marcas que convoca regularmente puestos y Ángela podrías contestar yo pertenezco al cuerpo de investigadores titulares de organismos públicos de investigación es que efectivamente hay infinidad de cuerpos claro es que a lo mejor no sé si en el sector del que estamos tratando ahora sanitario farmacéutico tú conoces cuáles son esos cuerpos porque yo también desconozco conozco varios dentro de este sector que tenemos nosotros o con la gente que me relaciono pero por ejemplo temas de si debe haber un cuerpo de farmacéuticos claro existen cuerpos de farmacéuticos titulares del estado médicos también del estado existen distintas ingenierías todas las ingenierías industriales tienen pues eso industriales aeronáuticos minas ingenieros de caminos los hay hay cuerpos para acceso a este tipo de ingenierías cuerpos del estado por ejemplo en el ámbito TIC pues está el cuerpo superior de tecnologías de la información y de las comunicaciones todo eso estoy hablando del subgrupo A1 que te exige el acceso te exige disponer del título del grado o en el caso de las licenciaturas perdón de las ingenierías del máster pero también uno puede acceder a otras oposiciones del subgrupo A2 y luego ir promocionando otras en las que en las que bueno pues la exigencia la titulación es inferior pero que siempre te permiten ir avanzando porque un poco por resumir bueno yo creo que la administración pública lo que te ofrece es un empleo estable un empleo que bueno quiere decir es un empleo fijo pero que no implica que sea el mismo puesto de trabajo toda tu vida como comentaba un poco María Luisa yo creo que nos tenemos que deshacer de ese sesgo que tenemos la administración publicada de un funcionario gris que no tiene un puesto que tiene un trabajo para toda la vida y que no se mueve yo creo que en vuestras exposiciones se ha puesto claro como uno tiene una capacidad de carrera profesional de movilidad a puestos de mayor responsabilidad y retribución tanto en la misma unidad como en otro departamento incluso en otra administración y lo que es importante también es esa carrera profesional también incluso de promoción interna a otros cuerpos o escalas hay unas retribuciones ya que el empleo es estable pues hay unas retribuciones garantizadas y adecuadas en el empleo público y también hay incluso otro tipo de ayudas no solo lo que es el salario sino también hay ayudas económicas que es lo que se conoce como acción social las tres lo habéis puesto un poco de manifiesto las oportunidades de formación que muchas veces es gratis tanto en cuestiones más gerenciales en herramientas informáticas idiomas formación directiva o en cuestiones más especialistas como ese máster en evaluación de políticas públicas del que ha hablado Bárbara y hay esta posibilidad de movilidad tanto en los distintos departamentos ministeriales como geográfica es decir bueno pues existen también dependencias de la administración general del estado no solamente en Madrid sino también en otras comunidades autónomas o incluso en el exterior y yo creo que ya estamos muy próximos a finalizar no sé si alguien tenía alguna pregunta más pues no llega ninguna pregunta más a ver si alguien se anima yo espero que bueno pues que también os invito evidentemente es verdad que los nombres del acceso a las oposiciones las oposiciones a veces no 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 te permiten identificar cuál es el contenido real del trabajo ¿no? como es un ejemplo un poco con con las oposiciones vuestras con vuestra trayectoria profesional me refiero que uno dice voy a opositar a la carrera judicial y fiscal y todo el mundo sabe lo que va a hacer un juez ¿no? por eso os invito a que desde el punto de vista de la administración o sea que buceéis que investiguéis que miréis por internet este cuerpo que hace muchas incluso muchos cuerpos o escalas de la administración bueno pues cuentan con con alguna asociación profesional con lo cual yo sí que os invito a que buceéis que oportunidades tenéis que y que por supuesto pues desde la dirección general de la función pública estamos siempre a a vuestra disposición para 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 resolver cualquier duda que tengáis ahora que nos haga que nos que nos llegue desde la organización o incluso o incluso bueno pues acceder a nosotros directamente y yo creo que ya sí que deberíamos dar por finalizada porque sí que nos han pedido que existe que hay una nueva mesa que va a empezar muy puntualmente a las dos de la tarde y que no nos y que no nos retrasáramos más allá de las dos con lo cual yo María Luisa Ángela Bárbara quería agradeceros vuestra participación yo creo que habéis expuesto unas vidas bueno pues vuestra trayectoria profesional que y que que ha ayudado a enriquecer un poco el objetivo de estas jornadas de captación del talento y agradeceros vuestra participación y y bueno no sé si está si está Roberto está Roberto Cabezas por aquí aquí estoy y quería agradecer vuestro generoso tiempo ha sido una sesión extraordinariamente interesante que ha abierto por supuesto una ventana amplia de oportunidades de desarrollo profesional para nuestros estudiantes así que una vez más muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad adiós gracias gracias bueno pues bienvenidos a todos a la Science Carrier Week 2021 es unas dos semanas en concreto llenas de actividades en formación para el empleo para nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias y de Farmacia y Nutrición y bueno y hoy día 7 tenemos una mesa redonda donde vamos a hablar sobre la investigación como carrera científica contamos con con cuatro antiguos alumnos de las Facultades de Ciencias y de Farmacia y Nutrición además estaremos también en el coloquio mi compañera María Zarranz y yo que estamos organizando este encuentro y nos dedicamos a todo el tema de carreras profesionales como sabéis entonces chicos os voy a presentar bueno vamos a decir el nombre básicamente aunque lo vemos en pantalla y en qué y dónde estáis ahora en qué puesto y luego ya os iré dando paso a cada uno para que en cinco minutos nos contéis vuestra trayectoria desde los 18 años ¿de acuerdo? nos contaréis por qué estudiasteis esta carrera de ciencias de la salud si hicisteis prácticas qué tipo de TFG si aplicasteis alguna beca internacional si hicisteis alguna estancia por qué luego hiciste este máster luego el doctorado en fin un poco en esa línea hasta llegar al día de hoy y luego ya nos centraremos un poco en la investigación ¿de acuerdo? entonces os voy a presentar al primero al chico que tenemos un chico en nuestra mesa redonda que es Álvaro García Curiel es investigador postdoctoral en la Universidad de Colombia y presidente del Consejo Asesor y de Desarrollo Profesional de CUSA bienvenido Álvaro hola Cristina muchas gracias gracias por la invitación hacemos la ronda y te daremos paso a ti primero también luego va Marina Bárcena Varela PhD e investigadora postdoctoral en ICAN School of Medicine en Mount Sinai bienvenida Marina gracias Teresa Simón Yarza es investigadora en INSEM está en París en un laboratorio de ciencia traslacional vascular bienvenida Teresa y Sonia García Calzón que es profesora asociada de la Universidad de Navarra y también cuenta con amplia experiencia investigadora bienvenida Sonia gracias muchas gracias entonces bueno pues como os comentábamos vamos a abordar la carrera investigadora vamos a hablar un poco de lo bueno sobre todo de la carrera investigadora algunas pequeñas barreras pero sobre todo luego consejos muy optimistas muy alentadoras para todos los alumnos de la facultad de ciencias y de farmacia entonces Álvaro cuéntanos un poco en cinco minutos a grosso modo por qué estudiaste una carrera de ciencias de la salud en la universidad porque todos sois antiguos alumnos y un poco de ahí hacia el día de hoy cuéntanos te dejamos tiempo bueno yo soy de ese tipo de ex alumnos en biología que estudié biología y bioquímica que hizo el examen de acceso a medicina y no entró en medicina yo tenía muy claro que quería investigar entonces bueno pues la alternativa era haber hecho biología y bioquímica como así hice y después muchas veces tenías la opción después de primero volver a hacer el examen y tal lo que pasa que bueno pues en Pamplona una de las cosas muy buenas que tienes es que tienes así es un grupo de gente muy bueno de hecho yo soy amigo del hermano de Marina que está ahí con nosotros también somos buenos amigos entonces bueno pues yo decidí continuar me gustó mucho la visión que tenía biología las asignaturas el ambiente dentro de clase entonces bueno pues yo me quedé entonces hice como dije primero biología primer ciclo segundo ciclo hice biología y bioquímica y durante el segundo ciclo pues yo empecé a hacer las prácticas de verano que ofrece la universidad en mi caso yo soy nacido en Palencia aunque estudié en el País Vasco y yo hice las prácticas en Valladolid en un centro de investigación de Valladolid porque me pillaba cerca de casa entonces me pedí cogí las prácticas desde tercero de carrera en adelante y la verdad es que fue muy nutritivo a nivel personal y a nivel profesional porque es la primera vez que te enfrentas a lo que es un laboratorio de verdad todos habíamos hecho prácticas pero pues enfrentarte ya a lo que es el día a día lo que son realmente las preguntas que los investigadores y las investigadoras se hacen cómo avanzan en esas preguntas etcétera pues fue bastante enriquecedor y fue un primer punto de contacto en el que dije vale esto que yo quería ser realmente quiero ser investigador quiero seguir por esta vía de momento y ver un poco entonces bueno yo terminé yo terminé los estudios en 2012 y como había hecho las prácticas en Valladolid me ofrecieron hacer el máster con ellos entonces bueno pues hice un máster en investigación biomédica perdón enfocado sobre todo a la oncología mis prácticas habían sido en cáncer de mamá y ovario hereditario donde básicamente lo que se hacía era reclasificar aquellas mutaciones que no se sabían si podían tener un impacto o no en el desarrollo o en el porcentaje que tienen las familias con cáncer de mamá y ovario hereditario yo hice este máster en Valladolid y a raíz de ahí conseguí una primera beca que fue una beca de ocho meses que me dieron me dio la oportunidad de poder hacer el trabajo fin de máster durante más tiempo que fue una beca de las cortes de Castilla y León de la junta de Castilla y León una vez terminé bueno la situación estábamos en la crisis económica en España y la situación no era demasiado buena entonces bueno yo no tenía un expediente de diez ni de nueve y las opciones de beca eran bastante limitadas para poder quedarme en Valladolid echar una serie de becas que no me dieron y de repente salió una beca que fue la primera vez que sacaba el ministerio una beca que era una beca severochoa que lo daban a los centros no lo daban por expediente entonces en mi caso yo tenía un currículum más o menos competitivo porque tenía las prácticas hechas había formado también parte en el congreso de oncología de estudiantes que ofrece la Universidad de Navarra varios años dando charlas presentando diferentes proyectos y bueno pues tuve la suerte de que conseguí una de las becas para irme al centro nacional de administraciones oncológicas al CENIO a realizar la tesis eso fue para mí un cambio y una oportunidad increíble hice la tesis en tumores cerebrales totalmente distinto a lo que había hecho antes desarrollando nuevos modelos animales por un lado utilizando la técnica de CRISPR que es bastante conocida ya y por otro lado estudiando los mecanismos de resistencia a la quimioterapia en estos tumores entonces bueno yo terminé la tesis no hice estancia en la tesis pero la verdad es que en el CENIO el ambiente era muy internacional era todo en inglés era muy nutritivo y a partir de ahí bueno pues eché para hacer el postdoc tenía muy claro que quería continuar haciendo el postdoc y tenía muy claro que quería hacer una investigación más traslacional yo hasta esa fecha sí que es verdad que en Valladolid habíamos hecho cosas muy traslacionales pero a nivel de investigación era una investigación muy potente era una investigación muy práctica en el CENIO había hecho mucha investigación básica que la verdad es que es igual de fundamental igual de importante pero yo tenía muy claro que quería llegar al paciente directamente entonces bueno estuve buscando postdoc y conseguí un postdoc que es donde estoy ahora en la Universidad de Columbia en Nueva York donde trabajo en el laboratorio del doctor Kenneth Ollip haciendo un programa puramente traslacional que es un programa un ensayo clínico yo estoy liderando una investigación que de lo que se trata es de ayudar a los pacientes con cáncer de páncreas que es uno de los cánceres más agresivos que hay lo que hacemos es utilizar las biopsias de estos pacientes con cánceres sobre todo cánceres metastásicos y utilizamos herramientas bioinformáticas para predecir cuáles son los mejores tratamientos en la misma parte utilizamos ratones que hemos derivado de estas biopsias y lo damos con los tratamientos que el algoritmo bioinformático nos ha predicho para luego pasárselos a los pacientes como yo soy una persona bastante inquieta y además aquí Cristina también me pegó bastante inquietud cuando hablábamos sobre cómo hacer las prácticas que había que meterse en todos los embolados y demás bueno pues aquí en Estados Unidos hay una asociación de investigadores que se llama Ecusa donde pues lo que nos une básicamente es esa afinidad por España y todos somos investigadores e investigadoras en el ámbito translacional en el ámbito científico hay gente que está en universidades gente que está en empresa hay gente que está en los organismos de Estados Unidos tenemos relación con otras con otras plataformas de otros países que hacen exactamente lo mismo que nosotros y básicamente yo lo que hago es yo llevo como bien ha dicho Cristina toda la parte de desarrollo profesional y asesoría que la función principal que hacemos es generar aquellos eventos que pueden ser de interés para los investigadores y las investigadoras para ayudarles a mejorar o despertar inquietudes sobre puntos concretos hemos hecho muchos eventos sobre por ejemplo Price Manager hemos hecho eventos sobre programación hemos hecho también eventos intentamos ahora hacer eventos presenciales también para networking y también todo el tema de asesoría que pues un poco cuando acabas la carrera cuando acabas el máster cuando acabas la tesis pues estás un poco perdido si encima vienes a un país distinto tu zona de confort ya se queda limitada y bueno pues intentamos también ayudarle sobre todo ahora con el COVID ha sido un papel bastante importante eso es un poco mi trayectoria hasta ahora bueno casi nada Álvaro muy bien muy bien muy interesante vamos a pasar ahora Marina a ver qué nos cuenta ahora te toca a ti tu turno y luego seguimos con el resto gracias Marina ¿me oís bien? ¿me escucháis bien? sí bueno como ha dicho como ha mencionado Álvaro curiosamente él es amigo de mi hermano lo que me lleva a decir que yo cuando tuve que elegir lo que quería estudiar tenía la suerte que tenía por delante a mi hermano mayor estudiando una de las carreras que yo barajaba entonces pues me fue más fácil para decidirme por estudiar bioquímica porque bueno siempre me ha llevado mucho el campo de la medicina es verdad que nunca siempre intentaba visualizarme de mayor y me daba cuenta de que no me veía con pacientes en trato con pacientes pero a la vez me seguía gustando mucho la medicina y el entender pues las enfermedades y todo y como mi hermano pues me contaba un poco que lo que ellos estudiaban les guiaba en eso pues me animé a estudiarlo y luego bueno también pues para mí Pamplona me gustaba mucho siempre me había gustado vivir en Pamplona y pues bueno era fácil también no me tenía que adaptar a otra ciudad a otro que supongo que a la mayoría de la gente que sale por primera vez cuando se va a la universidad pues a algunos les asustará y a otros les emocionará pero bueno en mi caso fue como muy muy suave la elección y la verdad es que desde el minuto uno en la universidad yo estuve muy contenta disfruté mucho la carrera no me costó hombre obviamente te cuesta tienes que esforzarte y tienes que estudiar pero digamos que era como que estudiaba lo que me gustaba obviamente siempre tienes asignaturas que no que no te calan bien pero para mí fue una experiencia buena la parte de la universidad y es verdad que durante el proceso pues como bien ha dicho Álvaro sí que intenté meter la cabeza en donde pude empecé a hacer prácticas pues dentro del departamento me acuerdo que en segundo de carrera ya me fui a Santander a la universidad de Cantabria un mes para intentar hacer prácticas allí que estuve buscándome ahí pues con los profesores y no sé al final lo importante para mí fue moverme saber pues empezar a tantear un poco de las opciones porque es muy difícil visualizarte después de la universidad sobre todo porque ya es una fase muy diferente para ti yo creo y no sabes dónde vas a acabar después o qué opciones por dónde vas a tirar entonces para mí la clave fue probar desde el principio todas las opciones y es verdad que el trabajo de laboratorio de campo siempre me gustó desde el minuto uno desde que hacía las prácticas me gustaba muchísimo y empecé mucho a meterme en el mundo de la microbiología también supongo que como hermana pequeña seguía los pasos de mi hermano mayor y me podía ir detrás de él pero bueno luego al final pues después de hacer la carrera yo estuve el último año de Erasmus que fue la primera vez para mí que yo salía también fuera de casa y que salía al extranjero y fue una experiencia muy enriquecedora y me gustó mucho pues darme cuenta que la investigación es muy global es muy internacional da igual donde vayas la ciencia es ciencia y la puedes hacer en cualquier sitio o sea quiero decir que era como muy fácil adaptarte en el campo laboral a eso me imagino que en otros campos igual es más complicado sin embargo la ciencia está totalmente globalizada y estás muy conectado y para mí pues fue una experiencia que me hizo darme cuenta de que me apetecía me apetecía salir y me apetecía viajar entonces al haber hecho el Erasmus pues ya me enlacé y me intenté buscar cosas para hacer fuera me fui tres meses a Viena con una beca que me dieron para un summer school para hacer investigación y estuve en otro laboratorio lo que más recuerdo de la época esa de la universidad es que pisé todos los laboratorios que pude diferentes y para mí eso fue muy enriquecedor y me hizo darme cuenta de que me apetecía hacer una tesis entonces volví a Pamplona para hacer el máster volví a casa a hacer el máster de investigación translacional y al final yo he hecho la tesis en el laboratorio de Matías Avila en el CIMA en el departamento de patología y la verdad que fueron unos años que recuerdo ahora mismo como mira que no ha pasado tanto tiempo porque no me fui hace mucho pero parece que ha sido un mundo con toda la distancia de por medio y la pandemia además es como que se me hace que fue en otra vida pero es verdad que bueno pues la tesis pues es dura es muy sacrificada en el sentido de que tienes que trabajarlo mucho pero no lo cambiaría por nada para mí fue súper enriquecedor en todos los aspectos y me di cuenta de que pues que me gustaba hacer ciencia y que quería seguir esforzándome y el salto al extranjero para mí pues era un paso natural y esencial en la carrera profesional y como digo a mí es de las cosas que más me ha gustado de este campo la globalización que tiene y la facilidad de movilidad que te da que tiene sus pros y sus contras pues porque al final también casi es medio requisito que te muevas y que tengas disponibilidad de moverte pero para mí pues es un lujo a mí me gusta y lo disfruto y ahora mismo pues en esta fase que me toca ahora en el postdoc pues estoy disfrutando también de eso del poder estar viviendo en una ciudad que casi he elegido yo haciendo un proyecto quizás más ambicioso o más de otra forma pues porque son países en los que hacen ciencia de otra manera y aprendes pues eso nuevas maneras de pensar o de enfocar los experimentos entonces es como continuo cambio y movimiento y bueno pues esa es un poco mi experiencia luego es verdad que sí que en cada fase tienes que pelear un poco pues eso que si conseguir becas que si y esas partes pues son las que a veces yo creo que a la gente les tira un poco más para atrás o les da como más miedo el tener que afrontarse a en cada fase tener que estar solicitando o y no sé yo me imagino que para la mayor parte de la gente que pueda estar escuchando esto ahora que es la fase de la universidad visualiza igual el futuro pues eso cuáles son los mayores problemas o los inconvenientes o cómo es tu vida haciendo ciencia yo he de decir que a nivel personal estoy muy feliz y me gusta mucho lo que hago y disfruto que obviamente como todo tiene sus inconvenientes pero que bueno cada uno tiene que poner en la baraja lo que sobre la mesa lo que le compense más y lo que sí que para mí compensa sin duda es lo que digo la movilidad y para mí es una gozada la libertad que te da poder irte a cualquier parte del mundo y trabajar en lo tuyo y a mí me gusta la verdad así que eso puedo deciros qué suerte escucharte y bueno y sobre todo ser feliz en el trabajo es tan importante ¿verdad? pasamos tantas horas que es una suerte disfrutarlo gracias Marina por tu testimonio luego hablaremos de cosillas que ya vais sacando vosotros de cómo conseguir esas becas como el salto luego hacer un postdoc hay cosillas que tenemos que hablar que parece muy fácil la estáis contando francamente fácil pero luego tiene su intríngulis y lo hablaremos un poco para que los que nos están escuchando reciban esos consejos prácticos muy bien gracias Marina pues nada llega el turno de la facultad de farmacia vamos a empezar con Teresa Simón que está en París cuéntanos Teresa cómo has llegado hasta aquí y remóntate a tus 18 y cuéntanos un poquito tu trayectoria gracias Teresa bueno lo primero es decir que si a la Teresa de hace no sé ya cuántos años han pasado desde los 18 años que a la Teresa de 18 años le dicen que hoy hoy estaría aquí haciendo lo que hago ¿le escucháis bien a Teresa? perdona que te interrumpa Teresa que no es algo que yo haya planificado no, no se oye cortado Teresa 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 perdona perdona no sé tú wifi no te oímos bien ya me vas a perdonar a ver si puedes moverte un pelín y te oímos regular esto es lo que tienen las nuevas tecnologías ¿verdad? a ver a ver aquí a ver al lado de la wifi ponte eso hay muy a ver háblanos sí a ver a ver si ahora se me oye mejor sí gracias sí 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 estaba diciendo que si a la Teresa de 18 años le dicen que hoy iba a estar aquí haciendo lo que hago creo que nunca nunca me lo habría creído diría que es una broma y que luego voy a contar los pasos que he ido dando pero también quería decir que nunca nunca ha sido nada premeditado la vida la vida me ha ido colocando y me había proyectado que voy a hacer dentro de 5 años que voy a hacer dentro de 10 años entonces yo estudié farmacia porque porque me gustaban las asignaturas de la carrera de farmacia yo dudaba entre ingeniería industrial entre medicina farmacia y lo que hice fue coger el libro de la Universidad de Navarra donde me ponían las diferentes asignaturas de cada curso y elegir la carrera que tenía las asignaturas que me gustaba porque yo quería estudiar algo cosas concretas que me gustaran que me interesaran sí que un poco como lo que han contado antes Álvaro y Marina yo sí que también durante la carrera fui alumna interna de un departamento hice prácticas en IDI Pharma en una empresa de allí de Pamplona luego nosotros tenemos las estancias tuteladas en farmacia y me fui a Londres a hacerlas a un hospital tuve la suerte de poder ir a hacerlas allí otra parte las hice en la clínica de la Universidad de Navarra y yo lo que tenía claro cuando elegí farmacia es que no iba a trabajar en una oficina de farmacia cosa que es bastante curiosa porque en general siempre nos imaginamos que los farmacéuticos estudiamos eso para acabar en una oficina yo sabía que no quería eso a mí lo que me interesaba era entender la interacción entre el medicamento entre algo sintético y producido por el hombre y el organismo humano y cómo esa interacción podía llevar a curar y a mejorar la salud de las personas ese era lo que me interesaba y por eso después de la carrera pues no sabía si irme a la industria no sabía si seguir carrera universitaria entonces hice el máster en aquel momento era máster en diseño galénico y biofarmacia porque precisamente es donde se estudia cómo dar forma a los medicamentos y ya después del máster que hice el proyecto lo hice con María Blanco con la la profesora María Blanco sí que ya decidí que quería hacer una tesis que lo mío sí que podía ser la investigación en la universidad la investigación académica hice la tesis con ella con María fue una continuación del proyecto y también con el doctor Felipe Prosper del CIMA era una tesis codirigida por los dos y la verdad es que fue muy buena experiencia tuve dura también momentos muy difíciles hay que reconocerlo pero globalmente muy buena hice muy buenos amigos durante la tesis y yo quería seguir en la universidad yo me veía profesora de galénica me encanta la galénica profesora de galénica y entonces fui a hablar con la vicedecana y me dijo no no hay que irse al extranjero y yo no pero no se puede hacer una excepción ya había tenido una beca de máster para hacerle el máster de la caixa una beca FPU digamos que yo era una buena estudiante era una buena chica porque no me podían coger a mí para ser profesora y ya me dejó claro que no que había que salir al extranjero y lo que a mí me pareció un inconveniente pues ha terminado siendo una bendición porque me fui me fui dije bueno donde quiero me voy a ir un año un año suficiente hacer un postdoc y me voy a ir a una ciudad que me guste y una ciudad que no esté muy lejos yo soy de Pamplona y yo con mi mentalidad PTV Pamplona de toda la vida yo voy a terminar siendo profesora de la universidad de Navarra total que dije bueno pues me voy a París a mí me encanta París además me encanta el francés me voy un año cuando quiera además tengo el tren de alta velocidad yo me vuelvo a casa una visión un poquito pequeñita del mundo y de la vida y nada y me vine a París y estuve en el colegio de España alojada y sí que es verdad que yo enseguida me di cuenta que yo quería vivir la experiencia totalmente y que yo tenía que salir del colegio de España que no me tenía que quedar entre españoles y que si solo iba a estar un año yo tenía entonces me fui a vivir compartiendo piso con una familia una familia original pero francesa y completamente sumergida en Francia y hablando francés todo el día y entonces me propusieron prolongar el postdoc y yo dije oye pues es que yo estoy muy bien aquí yo ya seré profesora en Pamplona cuando tenga que ser yo estoy muy bien aquí entonces continué con un segundo postdoc y ya un profesor me propuso presentarme a oposiciones para ser profesora para empezar carrera académica y yo dije oye pues sí porque no total que ya me metí en esa decisión de decir bueno voy a voy a ser funcionaria francesa no sé cómo pero y entonces empecé a pasar oposiciones y hasta que conseguí sacar mi oposición de investigadora pues pasaron tres años pero yo ya en un momento lo vi claro yo quería quería quedarme en Francia y quería hacer investigación en Francia y ya después de eso pues ya he construido aquí mi familia ya llevo son ocho años ya saqué mi plaza hice la oposición saqué mi plaza de investigadora y aquí estoy bueno qué bonita tu experiencia ¿verdad? muchas veces los de Pamplona nos queremos quedar aquí aquí y bueno Marina también es de Pamplona y mira dónde está entonces bueno hay que salir efectivamente luego siempre hay tiempo para volver pero luego a veces es complicado gracias por tu testimonio Teresa luego seguimos con el coloquio vamos a dar paso ahora a Sonia que es profesora asociada de la universidad que suena muy cerca todo ¿verdad? pero ella tiene una amplia carrera investigadora que también nos la va a contar cuando quieras Sonia gracias bueno buenos días y gracias por la invitación por estar aquí bueno yo estudié farmacia farmacia y nutrición tenía claro que quería una carrera biosanitaria me encantaba el trato con los pacientes el verme un poco pues tratar con la salud no tenía claro si directamente trato con los pacientes o más relacionado con la investigación la investigación siempre me ha encantado y entonces al final pues me decante por farmacia farmacia y nutrición la carrera me encantó me gustó mucho en los últimos años teníamos las estancias tuteladas como bien ha dicho Teresa y yo también me fui a Londres yo quería ver un poco no sabía que quería hacer entonces era me gusta la farmacia hospitalaria sí o no quiero hacer el FIR sí o no o sea no más investigadora entonces no lo tenía claro y dije bueno pues yo me voy seis meses a Londres a un hospital de Londres y veo un poco si me gusta la farmacia hospitalaria o no y ahí me gustó mucho es decir la farmacia hospitalaria lo que pasa que yo veía que era un equipo más multidisciplinar comparado con el de España o sea yo veía que los farmacéuticos teníamos voz y voto por decirlo de alguna manera el médico te venía y te preguntaba oye perdona qué medicamento le pongo a este paciente interacciona le quito este tal entonces a mí eso sí que me gustaba el contacto con el paciente y luego amigas mías que estaban aquí en España era como más trabajo de gestión el médico decide qué medicamento le ponía a su paciente bueno esto tiene que pero era un poco más así y a mí eso ya pues no no me gustaba tanto la gestión tal y entonces me di cuenta que no era lo mío entonces decidí hacer un máster entonces estaba ya en Pamplona bueno yo soy de Logroño y entonces vine a Pamplona a hacer la carrera y ya dije bueno había un máster aquí muy bueno de investigación de IMAX de Masí investigación y desarrollo e innovación de medicamentos el MIDI y entonces hice ese máster porque dije no sé si industria en investigación o si mundo académico dije bueno yo hago el máster entonces el máster me gustó mucho también sobre todo el proyecto de fin de máster lo hice en el departamento de ciencias de la alimentación y fisiología la investigación que me gusta a mí es más clínica más traslacional que veo más cuál va a ser la aplicabilidad y entonces el proyecto de fin de máster lo hice sobre obesidad infantil y teníamos una intervención nutricional con niños que tenían obesidad infantil y entonces veíamos como una pérdida de peso podía inducir cambios en expresión génica y bueno se podíamos encontrar biomarcadores para cambios en el peso en la pérdida de peso en marcadores de inflamación bueno un poco así y esto pues me gustó mucho me gustó mucho y bueno y entonces me ofrecieron hacer una tesis aquí en el departamento entonces como me gustó yo dije bueno pues por qué no o sea me sigo formando consigo una beca también del gobierno tal y dije bueno pues bien entonces me quedé aquí hacer la tesis hice la tesis con la profesora Amelia Martí bueno pues era más era más relacionado con me metí en el mundo de los telómeros que son biomarcadores del envejecimiento entonces un poco relacioné la asociación entre los telómeros la dieta con variantes genéticas para que entendáis un poco y y en diferentes poblaciones ¿no? trabajé con PREDIMED con el departamento de biomedología yo durante la carrera a decir una cosa no me gustaba nada la estadística yo decía esto pero tengo que estudiar epidemiología me parecía horrible y ahora es a lo que me dedico o sea es como de repente vi que la herramienta estadística se podía aplicar a responder preguntas de son los telómeros biomarcadores adecuados para predecir el índice de masa corporal no entonces vi que eso se podía aplicar y entonces eso es cuando me gustó no empecé con las bases de datos con la estadística con tal y me gustaba y me encantaba era como jugar ¿no? con los datos y y nada entonces se acabó la tesis aquí bueno hice una estancia en Karolinska en Estocolmo de cuatro meses con epigenética esa fue la primera vez que escuché epigenética bueno o que trabajé más y me involucré más en la epigenética ¿no? que es como podemos modular la expresión de esos genes ¿no? con marcadores metilo que se unen al DNA y bueno me gustó mucho estuve en un departamento saquemos una publicación tal sacaba la tesis y me gustaba mucho el mundo académico yo dije jo mi sueño ¿no? como decía sería ser profesora y tener la docencia porque habíamos estado también durante el doctorado aquí también das clases de prácticas por tanto te involucras un pelín en la docencia y la investigación me gustaba mucho y claro era o te vas al extranjero no tienes nada que hacer entonces a mí también me da un poco de pereza pero os digo que os tenéis que animar a saliros de vuestra zona de confort porque entonces me ofrecieron un posto que en Malmo al sur de Suecia no fue coincidencia que fuese Suecia otra vez yo decía que yo quería Europa porque bueno tenía a mi novio aquí y tal y yo decía no, no a Estados Unidos no me quiero ir y tal y entonces me fui a Malmo que estaba de Copenhague siempre volaba a Copenhague y entonces hice sobre epigenética porque me encanta la epigenética entonces sobre biomarcadores epigenéticos para predecir la respuesta al tratamiento de pacientes diabéticos este paciente diabético todos los pacientes diabéticos reciben metformina podemos de alguna manera predecir si a este paciente le damos metformina o le podemos dar otro antidiabético oral entonces me parece una investigación pues que vemos muy aplicable en los pacientes y trabajar también otra vez con bases de datos estadística me metí un poco en el mundo de la bioinformática entonces me gusta mucho entonces hice el postdoc ahí estuve dos años con un equipo muy bueno también de investigación desde postdoc me dieron una maricurí que también es una beca europea y luego me quedé ahí también estuve haciendo también The Associate Researcher que se llama y seguí investigando ¿no? ha sido la mejor experiencia yo creo a nivel personal y profesional salir de tu país a un mundo cultural como es el Suecia los suecos son totalmente el lado opuesto a los españoles yo decía ¿esto qué es? yo soy muy abierta y era como imposible hacer a mí o sea eran muchas barreras ¿no? pero por un lado aprendes muchísimo y por otro lado valoras muchísimo lo de aquí también entonces para mí ha sido la mejor experiencia profesional y personal ha sido como un antes y un después entonces al final estuve casi cinco años en Suecia en Malmo y bueno trabajando un poco pues eso estadística bioinformática también hice experimentos con células experimentos con muestras de ADN de pacientes y en un centro de diabetes ¿no? que investigaban desde diferentes disciplinas desde diferentes campos científicos y luego ya por último pues no yo me casé y dije no tengo que volver a España tal volví a Barcelona y estuve entre Suecia a Barcelona yo seguía trabajando para Suecia bueno un poco de lío yo dije bueno si no me busco algo en Barcelona era no sé y de repente salió esta oportunidad aquí en Pamplona otra vez tampoco había pensado volver a Pamplona yo soy de Logroño me venía muy bien también la zona norte es lo que estoy acostumbrada y salí a una plaza de profesor de fisiología fisiopatología puedo hacer la investigación que yo quiera como profesora tenía libertad yo sigo investigando lo que estaba diciendo en Suecia como trabajo con el ordenador y tal puedo seguir haciendo lo mismo bueno llevo casi dos años aquí llevo muy poquito entre la pandemia he sido mami la baja materna no sé qué llevo muy poquito y nada entonces al final pues me incorporé aquí en enero de 2020 y bueno y ahora estoy pues eso docencia sigo con esta investigación y bueno un poco así esa ha sido mi trayectoria pues muchas gracias Sonia la verdad que son todas unas trayectorias realmente interesantes y ahora nos vamos a centrar un poco en el día a día de un investigador qué es lo que hace porque bueno hay muchas estáis mezclando también con la docencia en muchos de los casos entonces bueno pues contarnos un poco cómo es vuestro día a día qué retos tenéis si tenéis problemas conflictos y cosas buenas por supuesto entonces bueno pues a qué se dedica un investigador del siglo XXI contándoos quién se anima esto es como el cole tengo que decir yo venga pues Álvaro empezamos por el orden de antes si no qué haces en tu día a día bueno pues a ver aparte de yo en cuanto cuando llego al laboratorio intento llegar más o menos a una hora que no que no sea demasiado tarde para las nueve nueve y media como muy tarde puedo estar en el laboratorio y lo primero que lo primero que tengo que hacer lo primero que miro obviamente es un calendario que me he hecho porque al final una cosa que tenemos los investigadores me imagino que Marina estamos ella y yo en la misma etapa tenemos somos tener como varios proyectos colaboraciones tienes varias cosas entonces la organización es muy importante yo en mi caso pues tengo mi todo list en la que cada día pues básicamente miro qué es lo que tengo qué es lo que tengo que hacer tengo que subir a tratar los ratones porque tengo ahora los ratones tratados para el proyecto y a partir de ahí ya una vez que los que los tratamos los pesamos les hacemos los el seguimiento pues empezamos un poco a a pensar en el el resto de proyectos yo ahora mismo estoy en ese punto en el que estamos intentando cerrar cosas y y sobre todo de cara a los a los pacientes entonces es un poco es un poco más caótico pero es un poco más bonito porque empiezas a ver ya que lo que lo que empezabas a hacer al principio era todo como más abstracto ¿no? me imaginamos un cuadro abstracto empieza a tener forma empieza a aparecer ya en algo que que puede ser algo importante que puede ser algo interesante entonces me suelo reunir una o dos veces con mi con mi jefe para tratar los diferentes puntos del del proyecto y además ahora también me encuentro escribiendo ya los primeros para para intentar independizarme primero aquí en Estados Unidos aunque me gustaría volver a España como han dicho aquí mis compañeras yo no soy de Pamplona pero me gustaría volver a Pamplona ahora es que Pamplona me gusta mucho entonces un poco pues eso luego por las tardes una cosa importante que yo sobre todo he descubierto aquí porque he salido de mi zona de confort es que es muy importante la conciliación personal no solamente dentro del laboratorio sino también fuera entonces yo intento hacer deporte intento hacer diferentes actividades si no cada día pues cada dos días intento hacer intento hacer cosas salir a correr a escalar lo que sea entonces bueno pues un poco ese es mi día a día oye Álvaro y me acuerdo que Álvaro lo conozco hace mucho también y me contó cuando empezó lo de la pandemia que estaba con su proyecto y de repente tenéis que dejar todo porque hay que dedicarlo al nuevo bicho que es el COVID entonces ¿cómo afrontáis ese cambio de repente tener que dejar tu proyecto a estas otras investigaciones? eso fue bastante a nivel personal fue bastante duro independientemente del proyecto porque al final estaba fuera totalmente fuera no estaba por ejemplo como París que han comentado me puedo coger el CGU y a lo mejor puedo llegar a lo mejor aunque se cerraron frontera entonces eso fue bastante duro y sí que es verdad que en ese momento hablando con mi jefe la verdad es que la universidad dio bastantes facilidades y yo tuve claro que yo quería ayudar se tenía que parar todo tuvimos que parar los tratamientos tuvimos que parar todo eso fue bastante también complicado decirle a un paciente que ha firmado una serie de documentos al cual bueno pues vamos a intentar buscar algo que le pueda venir bien decirle que es que no se puede seguir porque no se podía seguir o sea no era una situación aquí muy dramática y no se podía entonces bueno yo tuve claro que quería que quería ayudar de la manera que se podía entonces desde el desde el laboratorio montamos una serie de plataformas para ayudar no solo a la gente sino también para ayudar con la investigación en COVID y bueno pues ahí mi día a día fue yo creo que fue un poco más inquietante porque tenía que ir a por las muestras entonces bueno era un choque de realidad ahora hemos conseguido volver cerramos ya esa parte afortunadamente y ya hemos conseguido volver no a 100% de la normalidad pero casi a lo que teníamos antes de la de la pandemia ha sido un año año y algo de parón que que claro muchas cosas hay que volver a empezar las de cero entonces no se puede hablar de años perdidos porque todo cuenta todo suma y al final son experiencias personales que todo que todo nos llena pero pero sí que es verdad que que bueno ha sido un parón bastante difícil sobre todo por los pacientes al final en mi caso el problema es el paciente bueno pues hay que saber un poco flexibilizar y cambiar el chip está claro que el investigador bueno pues tenéis que ser un poco así ¿no? hoy estamos con nuestro proyecto pero mañana nos llega una pandemia y tenemos que cambiar todo no sé a ti Marina si te pasó lo mismo si tu día a día cambió o no en este aspecto y pudiste seguir con tu proyecto cuéntanos ¿qué haces tú allí en Monsinay? pues bueno me sumo un poco a muchos de los comentarios que ya ha hecho Álvaro lo que sí que me gustaría puntualizar un poco es que va en línea un poco con lo que acabo de comentar la flexibilidad o digamos la mente abierta con la que llegas cada día a tu puesto de trabajo porque no sé si te pasará a ti que imagino que sí por mucha todo list que tengas en tu día a día siempre sabes cuándo entras pero no ni cuándo ni cómo sabes porque te tienes que digamos estar un poco previsto de que la investigación parece la ciencia menos ciencia porque es cierto que los experimentos pues son lo que son trabajas con cosas que son muy volátiles no sabría cómo explicarlo pero digamos que trabajas con animales por ejemplo o trabajas con células o trabajas con muestras de pacientes que no sabes cuándo te van a llegar que no sabes qué va a suceder entre medias que tienes estudiantes en el laboratorio que te vienen que te salen míticos que te salen reuniones y digamos que es un poco a la aventura y que luego en sí los experimentos que tú haces no dejan de ser ensayo-error entonces tú tienes una hipótesis que tienes que demostrar si es real o no entonces pese a que tengas una expectativa de resultados los resultados siempre pues te sorprenden entonces y te tienes que reinventar y tienes que estar siempre abierto un poco entonces en general obviamente pues tu rutina claro que la puedes tener y llegas y tienes tu list y tienes más o menos encaminado lo que vas a hacer pero lo mismo que con una pandemia es algo mucho más drástico que de repente cambias todo tu proyecto y tienes que reinventarte y dedicar tus horas a otra cosa totalmente diferente sí que es verdad que en pequeña escala también ocurre a diario en nuestro campo y eso es algo pues a lo que tienes que hacer un poco de esfuerzo en que no te supere o no te no te frustre porque es verdad que la investigación es muy bonita y muy gratificante cuando consigues lo que lo que estás buscando porque es verdad que es un logro y una satisfacción personal que muy pocas cosas te la dan y en muy pocos trabajos diría yo que bueno no tan pocos pero no sé creo que es algo pues muy característico de esto que hacemos y y es verdad que pues eso que es muy satisfactorio pero que cuando no lo consigues también puede llegar a ser muy frustrante y en el día a día lo que digo es que llegas un poco a la expectativa de que va a suceder pues porque bueno puede que justo sea un día que tienes que leer un resultado que llevas trabajando semanas en ello y pues llegas con ilusión o con miedo a ver que te encuentras o te resulta que se te ha estropeado la máquina en la que tienes que justo acabar un experimento y tienes que hacer malabares para encontrar otras opciones y es un poco pues a la aventura me refiero pues con eso es verdad que es muy importante también que intentes mantener una rutina y un orden como ha dicho Álvaro lo mismo lo mismo comparto que es verdad que es muy fácil que te absorba porque digamos que no es que pases una lista de pacientes como puede ser un médico y cuando ve al último y se acaba su jornada de visitas ya se va a casa aquí es un poco como eres tú el que más o menos vas haciendo el trabajo digamos que siempre puedes lanzar otro experimento y siempre puedes y como que el investigador tiene ese tópico ¿no? de obsesionado en el laboratorio y venga y otro y otro y a repetir y es como que es fácil yo creo que te arrastre a veces y pues es un poco una montaña rusa y hay periodos pero yo creo que si disfrutas y sabes superar un poco las fases difíciles y la frustración puedes perfectamente llevarlo la tanto la parte la parte de docencia a mí no me ha tocado tanto sí que es verdad que cuando estuve en la tesis haciendo la tesis y que estuve de profesora social en la universidad y me gustó muchísimo y lo disfruté un montón es mucho mucho trabajo ser un buen docente me parece una cosa vamos trabajo de fondo me resulta muchísimo más complicado incluso que estar trabajando en el laboratorio me parece admiro muchísimo a la gente que va todos los días alegre a dar clase y que consigue llamar la atención de los estudiantes porque me parece me parece un trabajo vamos chapo y oye Marina digo que ya que sacas la docencia que que nos lo puede contar un poco más ahora Teresa y Sonia ¿no? cómo es esa labor diaria de preparar clases de motivar a los alumnos y que tú y que tu asignatura sea atractiva ¿no? si te parece les damos paso a ellas para que nos hablen ahora un poquito más de la docencia Teresa cuéntanos un poco cómo es la docencia investigadora yo la verdad es que docencia como yo no soy profesora yo ahora ya soy 100% investigadora al final no saqué plaza de profesora saqué plaza de investigadora entonces igual de eso nos puede hablar más Sonia yo lo que tengo yo digamos que la fase de postdoc que lo que han contado Álvaro imagina lo conozco bien lo he vivido yo ahora ya pasaba a la etapa siguiente yo ahora ya empiezo a tener mi grupo de investigación entonces es docencia en el sentido de que ya tengo empiezo a dirigir mis estudiantes de máster de tesis algún postdoc entonces en ese sentido sí que aunque no es dar clases magistrales como probablemente haga Sonia sí que es para mí una parte súper enriquecedora del trabajo que es estar con gente joven y transmitir a la gente joven o ilusionar a la gente joven con la investigación o sea no es sólo dirigir un trabajo de investigación es como hacer que una persona muchas veces muy brillante más brillante que yo se motive para que dentro de 10 años me supere y consiga hacer cosas que yo ahora mismo no soy capaz de hacer y esa parte la verdad es que es muy bonita también es difícil por ejemplo en la pandemia ha sido bastante complicado con los con los estudiantes de tesis porque les hemos dicho dejad de hacer experimentos durante 3-4 meses aquí las tesis duran 3 años únicamente todo el mundo sabe lo difícil que es terminar una tesis en 4 años en 3 años mucho más porque es en el tercer año cuando empiezas a tener resultados y la verdad es que ahí sí que ha habido ha sido difícil mantener la motivación entonces pusimos en marcha seminarios de grupo escribir reviews para intentar mantener a los estudiantes activos ilusionados con su proyecto sin ir al laboratorio sin hacer experimentos y viendo el tiempo pasar y su tiempo de tesis pasar pero bueno para la docencia yo doy algunos cursos de máster pero yo creo que es mejor que hable Sonia sobre esta parte Sonia pues cuéntanos como sí bueno la docencia a mí me gusta mucho es verdad que el contacto con el alumno y el dar clase al final ves el resultado mucho más rápido que la investigación diría yo al final el año pasado de clase y luego vinieron algunos alumnos me encantó la asignatura me ha gustado mucho tal cual y resulta muy gratificante decir pues a ellos les ha servido que es de lo que se trata y lo estás viendo ya el resultado en la investigación empiezas a investigar algo y es cuando ves el resultado pues o no lo ves o nunca se va a aplicar o vete a saber es mucho más a largo plazo la docencia pues a mí me gusta prepararte las clases si te gusta la asignatura yo di fisiología y fisiopatología me encanta también me gusta también estar dando clase preguntar a los alumnos que resulte que sea interactivo no me gusta llegar yo y decir este es el tema tal preparar actividades tal será que requiere mucho trabajo pero luego cuando ves el resultado al finalizar el año que se ve muy rápido pues recompensa todo es muy gratificante y luego también el hecho de pues no solamente con los alumnos de clase aquí en la UNI también tenemos asesorados también el hecho de hacer contacto ayudarles de otra manera el estudio el trabajo adaptarse a Pamplona a la universidad que acaban de llegar de Andalucía de diferentes zonas de España pues también me gusta y luego también doy alguna clase de máster también es también diferente pero también no sé yo creo que la docencia si lo unes con la investigación es un complemento muy bonito y mi día a día al final volviendo un poco a la pregunta del principio no es nada yo quiero decirles que no es nada rutinario bueno por lo menos desde mi punto de vista el trabajo de un investigador de una persona docente que hace también investigación no me parece nada rutinario un día preparas las clases otro día te lees este artículo muy interesante te lees el artículo otro día tienes que redactar tu paper ahora yo estaba con la base de datos y la estadística o sea diferente o sea tienes mil tareas que puedes realizar para que os hagáis una idea luego puedes estar en el laboratorio ahora mismo no estoy en el laboratorio pero he estado en el laboratorio con las células y tal entonces cada día es me voy a ver lo que hago hoy que quizás no sea lo mismo del día anterior o por lo menos no sea lo mismo de la semana pasada y entonces respecto a mi puesto de profesor de la universidad también luego tienes la parte docente la parte investigadora la parte un poco más de gestión entonces en realidad es un trabajo pues eso que no te aburres y muy completo no sé la verdad es que mentira no sé si puedo añadir una cosa no porque a mí una cosa también que no he comentado pero que me gusta de nuestro trabajo yo ahora también estoy en la fase de inventar nuevos proyectos para pedir dinero para cosas innovadoras y la verdad es a mí me apasiona porque ahora me justo en esta fase en esta época además estoy contactando con colaboradores de gente que hace cosas maravillosas que dices ¿cómo puedo aplicar esto en mi campo para conseguir hacer algo completamente nuevo? y entonces estás constantemente aprendiendo el otro día tuvimos una reunión con unas físicas que hacen que meten partículas magnéticas dentro de células para guiar el comportamiento entonces fue una reunión tormenta de ideas en todos los sentidos pero estás aprendiendo te ilusiona te apasiona son cosas novedosas y la verdad es que eso a mí me parece maravilloso estar toda la vida descubriendo cosas nuevas aprendiendo cosas nuevas y con gente además excepcional que es súper inteligente y que te aporta muchísimas cosas sin duda es un trabajo súper dinámico por lo que comentáis con lo cual es apasionante si os parece vamos a pasar a alguna pregunta que tenemos de nuestros espectadores dice haciendo solo un máster tendremos más salidas sin tener que hacer el BIR ¿podemos especializarnos de la misma forma? ¿creen que el BIR limitaría un poco más? no sé exactamente con el BIR eso depende un poco de qué salida quieras hacer vale cuéntalo muchas veces yo creo que pensamos que la salida por haber hecho biología en mi caso puede ser hacer una tesis hay muchas otras cosas entonces yo creo que depende un poco de cuál es la salida que quieres hacer para poder seguir esos pasos si quieres hacer una tesis o investigación yo soy de la opinión que el BIR no es limitante hay gente que hace el BIR y hace la tesis a la vez es diferente porque es clínico pero bueno yo creo que se puede hacer no sé mis compañeras qué pienso bueno si no a mí se me ocurren más preguntas el tema de las becas no sé vosotros cómo lo vivisteis porque yo estoy mucho María y yo estamos muy en contacto con los alumnos y me nos preguntan mucho por las becas es que no doy la media tengo un 7,49 y no sé entonces bueno no sé si a vosotras os tocó este proceso si fue traumático o no no sé si ahora conocéis becas nuevas un poco asesoramiento en el ámbito becas que me preguntan a mí tanto sobre ello igual me podéis echar un cable que les contamos a los alumnos sobre becas para la tesis bueno para el máster también por supuesto pero sobre todo para afrontar cuatro años de tesis como queráis para mí puedo decir si queréis yo creo que es una de las partes más estresantes desde luego porque aparte además lo que dices la nota el currículum es como que parece que que se te pone el corte en un número como valgo o no valgo para hacer la tesis cuando en verdad al final las notas de cortes van por pues por presupuestos hay tanto presupuesto hay que ponerle el corte en algún punto entonces sí que es verdad que yo intentaría animar a la gente a que cuantas más puertas abiertas puedas tener siempre vas a tener más opciones entonces si ya sabes que la nota va a ser una cosa limitante apiñona por ello y sobre todo si sabes que quieres tener esas opciones sé que es duro y es difícil decirlo pero también es verdad que no hay que echarse para atrás porque no se tenga la nota que se pida en la beca concreta yo animaría siempre a todo el mundo a solicitarlo todo porque nunca se sabe y sobre todo pues marcarte objetivos al final es marcarte objetivos quiero intentar lograr esta nota o quiero intentar solicitar este tipo de becas y cuanto más se eche más opciones vas a tener no sé si alguien más quiere añadir algo pero vaya yo ese es mi punto de vista y es verdad que algunas tendrás otras no en mi caso yo siempre lo he echado todo mi lema era solicítalo todo porque tiempo tienes de elegir si luego no te lo dan o sea el no ya lo tienes ¿verdad Marina? el no ya está ahí sí, sí por eso yo en mi caso yo nunca no me ha chantado siempre lo he echado todo cosas que para ratos pensaba que me iban a dar las he conseguido cosas que a la inversa pensaba que era más fácil recibir pues me he tenido que llevar el batacazo pero nada me ha impedido seguir para adelante y si tienes el objetivo claro pues antes o después sueles encontrar el camino o sea yo en ese sentido es frustrante sobre todo cuando igual partes de que estás ahí ahí que no sabes si entras o no entras pero oye nunca sabes dónde vas a tener suerte o sea la vida da muchas vueltas y oye si esa beca no era para ti pues es que igual no era para ti y tendrías otra en otro sitio esperándote pero bueno es como un eslogan muy esperanzador pero de verdad que que se consigue Sonia quiero añadir que porque bueno en mi caso sí que tenía buen expediente y al final consiguió una del gobierno de bueno Navarra y luego también del gobierno de España pero que no todas las becas o sea está difícil pero no todas las becas para acceder a una tesis doctoral dependen de la nota de expediente es verdad que es recomendable es más fácil si tienes un buen expediente porque muchas van por nota de expediente pero hay otras que van asociadas a proyectos en la FIS o sea yo conozco a gente que ha hecho la tesis y no tenía muy buen expediente pero hay o sea un investigador un IP pide un proyecto y tiene pues hay un paquete para contratar a un doctorando y él puede contratar al doctorando que quiera no tiene que ser por expediente entonces que que si quieren realizar una tesis que el expediente no sea un obstáculo o sea que es más complicado sí pero existen opciones bueno pues oye hay esperanza se puede conseguir la beca tengo una pregunta porque muchas veces cuando acabamos la tesis tendrá la disyuntiva sigo con un postdoc o doy el salto al mundo empresarial a la industria ¿os lo llegasteis a plantear en algún momento? ¿o volveríais a la industria en algún momento dado? ¿o no? yo creo que en España es complicado o sea a mí me parece que en España es difícil o sea si quieres meterte en la industria no hagas un doctorado según mi punto de vista porque las industrias lo que hacen es contratar ya gente de máster los forman ellos a su manera no los especializan entonces ya para que voy a contratar a un doctorado que le tengo que pagar más ¿no? tengo que invertir más si ya tengo a esta persona ¿no? en el extranjero y en Suecia has visto lo contrario por ejemplo en Nuevo Nordic empresas bastante industrias farmacéuticas bastante potentes contratan a gente con postdoc con doctorado y obviamente le tienen que pagar más y es mucho mejor pero si la idea es quedarse en España pues no yo en mi caso tenía claro que quería el mundo académico y el mundo investigación y no me replante bueno si hubiese llegado el caso que no hubiese conseguido trabajo pues obviamente no vas a estar ahí luchando por algo que nunca llega ¿no? pero en mi caso yo sí que es cierto que tengo contacto con empresas startups bioemprendedoras y me dicen yo solo quiero gente que haya hecho la tesis por ejemplo en el sector biotech ahí sí que es muy común ¿no? gente que haya pasado esos cuatro años con experiencia porque da mucho mucho tesón mucha confianza es gente que no tiene miedo a la frustración porque si sale hoy mal un experimento mañana se levantan y dicen yo quiero gente que se levante y que vengan a trabajar con este perfil nosotros aquí en Francia se da mucho yo estoy en un instituto de investigación médico o sea es muy aplicado y se patenta mucho y se crean muchas startups entonces yo mismo ahora mismo ahora mismo estoy en un proyecto que nos estamos planteando en breve fundar una startup para intentar desarrollar más el producto y llegar a la clínica y en ese caso por ejemplo en mi institución nos dejan nos descargan un porcentaje de nuestra responsabilidad investigadora para poder dedicarnos a la startup entonces se da mucho la doble el doble perfil investigación pública y industria startup no industria gran industria pero está eso es perdonad que intervenga que no he hablado casi porque al final los importantes sois vosotros pero desde nuestra trinchera como digo yo Cristina y yo que tratamos bastante con las empresas sí que es verdad que algunas grandes farmas sí que para determinados departamentos como puede ser el departamento médico sí que nos piden en casos concretos que tengáis un doctorado pero por lo general estoy con Sonia en que no o sea lo general es que no pidan un doctorado para dar el salto a cualquier departamento de una empresa sí que están pidiendo programas máster sí que el mercado está exigiendo eso yo creo que porque cada vez estamos todos más formados y bueno pues sí que se está pidiendo bueno pues que después del grado se haga un máster para trabajar por ejemplo pues en áreas de gestión en áreas también de galénica en áreas de investigación en desarrollo de negocio en todos los departamentos se pide un conocimiento un poquito más amplio aunque también hay alumnos que dan el salto directamente desde el grado a trabajar en industria o sea al final yo pienso que no hay a la pregunta de ¿creen que el BIR limitaría o que este máster nos da la entrada? yo siempre digo lo mismo no hay formación con salidas sino personas con salidas o sea cada uno busca su camino y cada uno ve donde donde quiere llegar Álvaro también lo decía o sea primero tener una idea de hacia dónde te quieres dirigir y luego sí que formarte para ello para ser investigador por supuesto que piden hay que estudiar doctorados la vía pero que no hay una única vía para llegar a un lugar también hay distintas no es de libro no es de manual pues hay que estudiar un doctorado habrá de todo en la industria farmac habrá personas que tengan doctorado que tengan máster otros que no otros que solo tengan grado pero por lo general pues no se está pidiendo un doctorado para trabajar en industria farmac en el sector salud en general gracias María a vosotras bueno por ir finalizando no sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes si no os traslado yo que nos cuentéis en una línea cómo tiene que ser un perfil investigador o un buen investigador cómo lo definiríais vosotros con vuestras propias palabras cada uno un poco su eslogan el eslogan del buen investigador qué cualidades tiene que tener este investigador así en una línea Sonia que tienes bueno te dejo tiempo si quieres para pensarlo te he abierto el audio si es que estaba mirando una pregunta también que había hecho no se pone cómo hicisteis para contactar con los laboratorios a los que queríais ir no sé quién ha hecho la pregunta pues yo es que no la veo en preguntas y respuestas para que no se te puede pero te contesto vale sí 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 vamos a empezar por ahí que no la había visto perdona eso es cómo hicisteis venga un consejo práctico en mi caso hoy en día con el email es muy fácil o sea yo en mi caso este grupo me parecía muy pionero en epigenética y diabetes y enfermedad metabólica y en mi caso sí que había un profesor aquí en la universidad conocía a mi jefa de ella de Malmo y le escribimos a través de su correo porque mucha gente recibe mil emails y van a spam directamente pero vaya me contestó muy rápido y a veces la estancia de Estocolmo directamente escribí yo a Juli que es una que es una que trabaja incluso con los premios Nobel está portavoz y me contestó ella o sea que en general la gente suele contestar y si no contestan es insistir perdona te escribo no sé si has visto mi email hoy en día con el mail yo creo que muy bien hay que insistir ¿verdad Sonia? un poco es decir esto quiero volver a escribir a la semana perdona no sé si has visto mi email tal cual y volver a insistir o sea sí sí hay que insistir y sobre todo mucha iniciativa y lo que decía Marina también ojo yo es que he hecho a todo pues es que hay que estar en todas en todas las becas en todos los procesos Marina me acuerdo que aplicó al Bienavio Center y es la única alumna en 10 años que he sabido porque igual he sabido que le han cogido pues porque aplicó y entonces digo bueno es que hay que estar ahí sí 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 yo con mi jefe actual que siempre me lo recuerda le hace mucha gracia él estaba en una conferencia y yo ya lo tenía fichado yo sabía que quería trabajar con él y fui y dice y él le lo cuenta de repente se me acerca una chica yo soy pequeñita una chica con un acento español yo venía él llegaba de India de una y se me acerca una chica con una sonrisa de oreja a oreja diciéndome que quiere trabajar conmigo y nada y así yo sabía que él iba a la conferencia y fui a por él y le dije me presento me llamo tal y yo quiero trabajar con usted y habrá pues eso tal cual hasta hoy y los españoles estamos muy bien valorados y eso es algo que la gente tiene que saber yo cuando hice las entrevistas yo a principio bueno me cogeron un par de laboratorios hice dos rondas de entrevistas igual lo que habéis dicho yo eché todo lo que me gustaba dentro de el campo que quería y bueno me llegó una de las cartas que me rechazaron como puede pasar y nos pasa tantas veces pero el hombre me dijo bueno que sepas que la única razón por la que no puedo acogerte es porque no tengo espacio en el laboratorio si quieres puedo mandar tu currículum a mis contactos esto una persona que me conocía por mail había venido a Nueva York a hacer la entrevista y ya claro yo evidentemente le dije que bueno pues vale muchas gracias pero pensé que sería la la pues la típica coletilla de bueno voy a quedar bien y te digo esto para que tú no te sientas mal el hombre lo hizo y gracias a eso estoy donde estoy me mandó a los dos meses me mandó un mail y me dice bueno he mandado tu currículum por todos mis contactos y estos laboratorios son los que estarían interesados a hacer una entrevista entonces volviendo un poco a todo hay que jugarse o sea que hemos venido a jugar y y hay que y tener claro eso que los españoles y las españolas estamos muy bien considerados fuera de España que bien que bien pues la verdad es que que sí hay que hay que ir a todo entonces ¿cómo definirías? yo definiría al investigador con mucha iniciativa persistente con gran capacidad de superación constante trabajador responsable en fin lo definiría de muchas formas no sé si vosotros queréis añadir algo más para ir finalizando el coloquio la verdad que ahora estamos en lo mejor el ir desgranando esta información no sé si queréis añadir algo más al perfil investigador o dar algún consejo a nuestros alumnos que que os van a escuchar porque lo estamos grabando ¿qué consejo le daríais para llegar a ser un buen científico un buen investigador? ¿qué consejo final? si no yo le añadiría la paciencia paciencia pero como vamos el rey de la ciencia porque es verdad que a veces sí pues parece una tontería pero aprender a ser paciente no es fácil y durante los procesos que vivimos sobre todo pues como no sé quién lo comentaba me parece que Teresa lo ha comentado con sus alumnos que pues frustrados porque están tres meses sin hacer experimentos porque no me va a dar tiempo a tener la tesis y los resultados salen a los tres años que dices Jobar tres años pasan muchas cosas en tres años pues hay que armarse paciencia a veces y eso y pensar que además cada granito que sumas aunque creas que no vale vale y aunque el resultado venga tarde llega entonces esa paciencia la añadiría en la lista que has hecho que me parece todo lo demás muy adecuado también paciencia sí 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 ¿qué más Álvaro? ¿algo que añadirías? yo añadiría curiosidad curiosidad creo que es para mí como la número uno a la hora de ser investigador tienes que ser curioso hacerte preguntas que otras personas a lo mejor no se han hecho o ir por otro lado cuando no te sale algo porque no sale cuando sale algo ha salido esto y esto qué implicaciones puede tener y para mí es muy importante y me estoy dando cuenta el tema de ser mentor y de divulgar es muy bueno y es importante ser buenos en lo que hacemos pero creo que también es importante saber transmitirlo yo por lo menos es lo que pienso muy bien Sonia Teresa algo final que queráis añadir yo añadiría estar abierto a dejarse sorprender creo que a veces un defecto de los investigadores es que tenemos nuestra hipótesis que queremos demostrar y nos empeñamos en que tiene que ser como nosotros pensamos y a veces no a veces la realidad nos sorprende hay que ser humildes y luego estar atentos porque muchos de los grandes descubrimientos en ciencia han sido por cosas que nos estaban buscando que aparecieron y hubo alguien que supo mirar y que supo prestar atención a lo que estaba pasando y preguntarse por qué está pasando esto y así es como se han descubierto muchísimas cosas yo creo que eso un investigador no es solo alguien muy inteligente que razona muy bien y que encadena bien causa efecto sino también alguien que está abierto a dejarse sorprender por la realidad qué buena aportación muy bien Sonia ¿alguna final? yo ya las cualidades las habéis dicho yo un poco ya respecto a la carrera investigadora que has dicho un poco el salto que yo creo que es duro abrir ese camino pero yo no diría que es más duro respecto a hacer el FIR por ejemplo yo tengo amigas mías que siguen intentando conseguir una plaza al día de hoy no diría que es más duro que otra salida hay algunas que son más fáciles pero no por ejemplo en el caso del FIR no tanto pero que al final que si es lo que la investigación es lo que os gusta que hay que perseguir ese sueño que vas a trabajar durante todo tu vida ocho horas al día ahí en investigación en este caso o lo que te guste y que hay que pasárselo bien trabajando y siendo buenos profesionales que no se pongan barreras y que intenten conseguir todo lo que quieran porque lo pueden hacer así es es proponérselo con iniciativa con entusiasmo con insistencia con curiosidad con paciencia con todo lo que hemos comentado y nada solo nos queda agradeceros a María y yo os agradecemos especialmente vuestra colaboración vuestro tiempo y sobre todo me dais mucha envidia porque sois súper felices en el trabajo se os ve unos apasionados y entonces eso es una suerte y una gozada que tu trabajo te encante y te apasione o sea que nos dais envidia de la buena que sepáis como decía Álvaro hemos venido a jugar a jugar pues sí estamos así que muchísimas gracias y que haríamos sin vosotros sin los investigadores también hay que agradecerlos ¿verdad? lo que decía Marina también pues oye tu trabajo aunque el resultado no sea el que espera seguro que ayuda ¿no? a otros que igual iban a probar lo mismo pues para que no vayan por esa vía y vayan por otras a mí eso me parece un mensaje que también hay que dar a los que igual no son tan pacientes ¿no? no tengan ese carácter tan que tengan curiosidad pero que igual no hayan desarrollado la paciencia de momento ¿no? para porque todo se puede entrenar gracias por todo y nada nos vemos si en algún momento necesitáis algún candidato en vuestro equipo Teresa de máster de lo que sea aquí tenemos un montón y muy buenos y españoles españoles que están muy bien considerados también internacionales pero formados aquí en España así que gracias por todo gracias por vuestro tiempo y nada nos veremos en la próxima que seguro que os liaremos de aquí a un tiempo volveréis por aquí a contarnos vuestra experiencia es un placer gracias por todo vale muchas gracias adiós hasta luego